Buenas gente, estamos en otro café de Mongolia del lunes 30 de octubre de 2023, el lunes el mejor día de la semana, espero que hayan pasado todo un buen fin de semana, besito a la gente que nos han diferido también, hola a la gente de YouTube, hola a la gente de Twitch, que bueno, estamos retransmitiendo multistreaming, así que estamos las dos plataformas a la vez, ¿vale? Esta semana es Halloween, por cierto, mañana martes 31, haremos por la tarde un especial de juegos de miedo de Halloween, jugaremos al Ghost Watchers, que es de entrar en una casa y que el fantasma te lleve, multiplayer, jugaremos con Steph, con 7, con Simbo, ¿vale? Vienen los fantasmas y los fantasmas te llevan, y tienes que intentar rescatar a los demás, entonces cuando te ha divertido, te pegan sustos y tal. Luego jugaremos también al Famofobia, que también lo tenemos por ahí preparado, que el Famofobia es el juego fetiche de estos, ¿no? Que entra con varios personajes también en una casa y tenéis que intentar adivinar qué tipo de fantasma hay en la casa antes de que el fantasma acabe con vosotros, ¿no? Entonces es el mismo sistema, pero con finalidades diferentes, están chulos, en uno tienes que, el Ghost Watcher creo que tenías que cazar al fantasma y en el Famofobia lo único que tienes que saber es qué tipo de fantasma es, es lo único. Y actúas diferente, en el Famofobia el fantasma puede matarte y en el Ghost Watcher el fantasma lo que hace es llevarte, te lleva, ¿no? Creo que era, ¿no? Pero no te mataba, ¿no? O así te mataba, no me acuerdo, ¿eh? Y para rematar, dice Godmaka, un Mortuori Assistant, no, sabes que no, sabes que no voy a jugar al Mortuori Assistant. Y vamos a activar unas cartas de miedo, mañana vamos a activar, mañana vamos a activar unas cartas de miedo, ¿vale? Unas cartas que la gente las puede jugar, igual que juegan las cosas que se juegan ahora, pero que pegan sustos. Solamente estarán activas en las 6 horas del directo de por la tarde, única y exclusivamente. Para que la gente se lo pase bien y no lo voy a volver a hacer, evidentemente. Así que las que no gastéis, se acabó, dicho queda, ¿vale? Bueno, nada gente, vamos a empezar a ver noticias, venga, que si no se nos va la mañana. Vamos para adentro. A ver, portada de periódico, el país, voy a bajar un poquito la música para yo poder entenderme a mí mismo, que eso a veces parece que no, pero es importante. Ya hay un chispín por aquí, vale. A ver, portada del periódico, el país, dice... Estuve mirando este fin de semana noticias y parece ser que Israel se ha inflado a bombardear mogollón este fin de semana, ¿vale? Cortó la comunicación totalmente con el exterior, ¿vale? Internet fuera, teléfono fuera, bondiatoriedad, todo fuera. Buenas, José Blasco por YouTube. ¿Vale? Cortó todas las comunicaciones y se pusieron a bombardear, pero a lo puto bestia, ¿vale? ¿Por qué cortarías todas las comunicaciones antes de bombardear? Pues, ay, yo qué sé, que cada uno piense lo que quiera, ¿vale? Buenos días, mamen. Dice, una veintena de heridos, disturbios antisemitas en la ciudad rusa de Dagestán. En la ciudad rusa. Israel envía más tropas a Gaza tras una dura ofensiva aérea. Netanyahu cada vez más contra las cuerdas. ¿Será suficiente lo que le están haciendo Netanyahu para quitarlo? En fin. O'Fakim recupera la normalidad tras la matanza de Hamas. Dice, las calles de la localidad israelí más lejanas a la que llegaron los milicianos recuperan la vida. Entra homenaje a las 53 víctimas y dolor. Michael Walser dice, una confederación de Israel, Palestina y Jordania sería una solución maravillosa. Una confederación. ¿Qué os parece esa solución que da Michael Walser? Un estado confederado de Israel, Palestina y Jordania. Crear un estado confederado entre los tres. ¿Qué os parece eso? La pregunta, o sea, yo creo que el problema aquí es Israel. O sea, Israel no va a querer. Israel lo único que quiere es seguir avanzando y comer terreno a todos los demás. Él no quiere ceder nada. Entonces, crear un estado confederado me da la sensación de que sería, Israel se queda con todo lo que tiene ahora mismo, por tanto, el 98% o 95% o 90%, no lo sé. Y el resto que se lo repartan entre Palestina y Jordania, como se ha dado los cojones. Yo, por eso, un estado confederado, si lo hacemos repartiendo a partes iguales, lo puedo ver. Pero si lo hacemos en plan, Israel se lo queda todo y luego los otros dos se quedan un trocito, no sé yo. Dice, Juan Maca, el problema es que Israel sabe que puede masacrar a Palestina para que va a dar nada. Claro, esa es la historia. Si ellos pueden seguir masacrando y no pasa nada. Y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. SKL dice, si se crea un único estado cambiaremos una guerra con un vecino por una guerra civil. Hombre, si se crea un único estado, lo mismo es aceptando las partes, no es SKL, no vamos a obligar a que se cree el único estado. Tendríamos que negociar para que lo vean correcto. La pregunta es, ¿no os da la sensación de que Israel sería el único que no quiera aceptar eso? Porque es el que está atacando y el que está ganando. ¿Sabes? Entonces, ¿yo qué voy a aceptar si yo estoy ganando? Dale un año, dice SKL. ¿Un año para qué? Para que se vuelvan a pelear, dices tú. O sea, ¿tú crees que aunque lo aceptaran, en un año están otra vez de guerra? Dice, ¿cuánto puede subir el petróleo a tres escenarios en función de Irán? Y aquí a la derecha, opinión, 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 ¿vale? Por aquí dice, las elecciones regionales en Colombia frenan la ola de cambio que llevó Petro al poder. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Las elecciones regionales en Colombia frenan la ola de cambio que llevó Petro al poder. Pero, ¿cómo ha podido ser tan rápido? Dice, los candidatos que provienen de la política más tradicional triunfan en las principales alcaldías y gobernaciones. Vaya hombre. O sea, se supone que estaban ahí de camino al cambio, ¿no? Con Petro. Y de repente en las alcaldías, ¡bum! Aunque bueno, esto también lo hemos visto en España, ¿eh? Esto también lo hemos visto en España. Porque, ¿os acordáis que Vox y el PP estaban triunfando en las alcaldías y de repente en la política nacional sale otra vez el PSOE? A ver, que no, que salió el más votado del PP. Pero no con votos suficientes. Digamos que la izquierda ganó a la derecha. El conjunto de partidos de izquierda ganó al conjunto de partidos de derecha. Lo digo así y queda más claro. Lo que pasa es que no es justo tampoco, porque Junts es de derecha, pero pesa más su lado independentista que su lado derecha, su lado económico. Pesa más su lado político que el económico, ¿no? ¿Podemos decir? Aunque, bueno, es de política derecha y de económico liberal, así que no sé, bueno. Dice María, no sé quién me da más asco o me provoca más ira. Benjamin o los 14 países de la ONU que han votado en contra de la tregua humanitaria. 14 países. Sí, de hecho han salido la lista, han salido la lista. No sé si está por internet. Si alguien tiene el tuit de los 14 países, que yo lo vi ayer, ¿vale? Si alguien tiene el tuit de los 14 países que han votado en contra de un alto al fuego, Ah, mira, al Goudin me la pasa, ¿vale? Al Goudin, gracias. Los países que han votado en contra de un alto al fuego son Israel y Estados Unidos, lógicamente que tiene huevos que Estados Unidos haya votado, que no al alto al fuego. Estados Unidos. Para que veáis que Estados Unidos no te puedes fiar nada, ¿vale? Ya. Guatemala. Guatemala. O sea, ¿qué hace Guatemala votando en contra? O sea, un país pobre, un país pequeño, un país subyugado a Estados Unidos, votando en contra de parar alto al fuego, una masacre, un genocidio a un país pequeño. Guatemala. Hungría. Hungría porque Hungría lleva un tiempecito ya también con una deriva, con una deriva Víctor Orbán, ¿verdad? Una deriva chunga, ¿no? Croacia, que Croacia se ve que también lleva un tiempecito también por el rollo. Austria, que siempre han sido muy de atacar a otros países, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Papúa, Nueva Guinea. Mátame camión. No tengo ni idea qué hacen. Paraguay. ¿Por qué Paraguay? ¿Por qué Paraguay? Vota que no un alto al fuego. Islas Marshall. Islas Marshall, tío. Ha salido encima de la cara del candidato. Islas Marshall. Tonga. Que, oye, ok, vale, yo qué sé. República Checa. También, ojo, cuidado con la República Checa. Micronesia, Fiji y Nauru. O sea, como la mayoría no se han aliado de Estados Unidos y Estados Unidos ha dicho, hey, tenéis que votar en contra. Pero, tío, las grandes potencias, excepto Estados Unidos, ¿vale? Ahí los únicos países grandes y potencias que veo, evidentemente Israel, Estados Unidos. Guatemala, evidentemente no. Hungría, sí. Croacia, bueno, ahí estoy que dudo. Pero bueno, vamos a decir Croacia. Austria. Y la República Checa. No, Centro Europa un poco, ¿no? Hungría, Croacia, República... Bueno, Croacia pertenece a los países balcánicos, pero bueno. ¿Qué pasa? Digo, la gata me va a tirar el monitor, loco. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres hacer? ¿Estás mirando? ¿Qué ha hecho? ¿Lo habéis visto? Se ha bajado de forma muy rara, ¿no? Un día me tiré algo. A ver, ¿qué habéis dicho? Pregúntale cuántos militares tiene Estados Unidos en esos países y cuánto tiene en Palestina actualmente. Ya, claro. Lo de República Checa para acceso militares de Comaca. Tío, yo qué sé, no sé. Israel dice, la oposición de Netanyahu dentro del Estado de Israel es la única solución para esta masacre. La oposición a Netanyahu, ¿vale? Además de las sanciones internacionales y el boicot de los productos israelíes. El boicot de los productos no sé qué decir de Israel, pero bueno, las sanciones sí que pueden ser algo. Buenos días, Jota. SKL dice, Israel vende muchas armas a Guatemala, por lo que sé. ¿Sí? Ah, pues no sabía. Pues entonces ya sabes, aliado o de Estados Unidos o de Israel. ¡Ay! Haría que haces aquí otra vez, de verdad. Chocho, pero si estabas arriba, gustísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, bájate. Venga. A la silla, ¿eh? Ya tengo una gata conmigo en la silla. Esta costumbre que estás cogiendo es muy mala, ¿eh? Yo así no puedo estar sentado al bordecito de una silla haciendo un streaming. Nada, oye. Esto es ahora lo que se lleva. Me lo llevo haciendo ya más de una semana o dos semanas. Se viene aquí detrás y se sienta detrás mía. Y me va empujando con las patitas así fuera. Hasta que al final me tengo que ir. Pon la catcam, verás cómo para. Ya, ya, sí, sí. ¿Han votado o no? Porque Papius ha votado o no. Dice Caledón. Puede ser. Y los que se han abstenido también, ¿no? Echa un vistazo a las abstenciones y te encuentras a Alemania. Qué fuerte, tío. Asume que tú te pagas la boteca a tus gatos. Sí, sí, ya, ya. No me das cuenta. Bueno, pues temas aparte de eso, ¿vale? Lo de los países que se han abstenido. Bueno, eso. Las elecciones regionales en Colombia que veremos. A ver, ¿vale? Porque esto ya lo vimos aquí en España. Repito, en España hubo una aleada de... De ayuntamientos que ganaban la alcaldía con PP-Vox, Vox-PP. La derecha, ¿no? Y la ultraderecha. Y de repente cuando llegamos a las nacionales, la izquierda consigue gobernar por encima de la derecha. Así que, bueno, está curioso, ¿no? Burialer dice, hay un mapa en el que se ven quién se han abstenido. Quién ha votado y quién en contra y quién apoya. A ver, ¿qué tengo que poner? Mapa abstenciones... Cese al fuego... Palestina e Israel. ¿Algo así? ¿Mapa abstenciones? No me sale. Abstenciones, coño. Abstenciones, ahora. ¿Cómo te paso el enlace? Por privado. A ver, háblame por privado. Y pásamelo. La Asamblea General de la ONU... Aprueba por una abrumadora mayoría llamar al cese de hostilidades en Gaza. Pero esto ya fue. No el 20... Ah, no, esto fue el 27. Aprueba por una abrumadora mayoría llamar al cese de hostilidades. Llamar al cese de hostilidades, ¿vale? ¿Me lo has pasado? Vale, sí. A ver... Mapa... Aquí lo tengo, ¿vale? A ver, os lo enseño. Ahí estamos. Mapa exclusivo, votación... Vale. Estos son a favor... ¿Vale? A favor de tener... Uf, vale. Uf, 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 ¿vale? Vale. En azul son a favor de un alto al fuego. Humanitario, ¿no? En rojo, en contra. En rojo, en contra. Y en amarillo, abstenciones, tío. Mira la cantidad de abstenciones que hay, dronco. O sea, Reino Unido se abstiene, tío. Italia se abstiene, tío. Con la melón y tocando los cojones. Alemania me flipa que se ha abstenido. Los Países Bajos se ha abstenido. Dinamarca se ha abstenido. Suecia se ha abstenido. Finlandia se ha abstenido. Las repúblicas bálticas, esta, Estonia, Letonia, Lituania... ¿Cómo es? Estonia, Letonia y Lituania. Se han abstenido también. Ucrania se ha abstenido, tío. Con un alto fuego humanitario. Dice Marco, yo soy a favor de Israel. Son los únicos que quieren la paz. Los palestinos lo que quieren es otro holocausto, erradicar a los judíos y eliminar a Israel. Eso supongo que es... Sí, tiene que ser sarcasmo, ¿no? Es una ironía, ¿no, Marco? O lo estás diciendo de verdad. Tú de verdad piensas que es eso así. Bueno, hacértelo mirar, no sé. Juan Maca dice, de todas formas, llamar al Cese de lo que nos dice la historia sirve para una mierda bien gorda. Ya. Dice David, hola, soy la ONU, te llevo pidiendo desde el 47 que dejes de invadir Palestina y te lo vuelvo a advertir, pero no te voy a poner sanciones ni te voy a enviar forzadas armadas. ¿Pero para qué? Gris es nada, ¿no? Sin voto. En Latinoamérica, Uruguay se ha abstenido también, tío. Uruguay se abstiene. ¿Por qué se abstiene Uruguay, tío? Y votan en contra Honduras y Guatemala. Y... Ah, no, esto es Puerto Rico. Haití, Haití, ¿eh? Se abstiene también. Un pueblo más pobre que Haití. No entiendo nada, tío. O sea, ¿alguien entiende qué está pasando aquí? José Blasco dice por YouTube y yo que sigo aquí en Hungría. ¿Estás en Hungría, José? Sí. No es ironía, dice Marco. No es ironía. O sea, pues entonces esta frase, Marco, nos da para... nos da para un café de Mongolia entero, esa frase, ¿eh, Marco? Porque... O sea, yo más que meterme con lo que has dicho o con lo que estás diciendo, porque evidentemente eso es una cantidad de... Eso directamente es mentira. O sea, no te puedo decir que es una falacia, que está desviando la realidad. Es que directamente eso que estás diciendo es un what if, ¿vale? Entonces, yo más que te preguntaría, Marco, es cuáles son tus fuentes. Porque hazte mirar cuáles son tus fuentes porque está bastante errado eso que has dicho, Marco. O sea, se puede... se puede contrarrestar tu argumento por un montón de lados, pero diciendo que son... Israel es el único que quiere la paz, no conoce la historia, Marco. ¿Vale? No conoce la historia, punto uno. Lo dice, los palestinos lo que quieren es otro holocausto. No conoces a los palestinos, por lo que veo tampoco, ¿vale? Yo sí conozco palestinos, en persona además, Marco. O sea, que no creo que conozca a muchos palestinos. Y luego, erradicar a los judíos y eliminar a Israel. Tampoco conoces el conflicto actual. Eso podría ser lo que querrían en un principio palestina hace 75 años, pero hoy en día los palestinos se conforman con que los dejen vivir, ¿no? Y vivir en paz y no vivir en una parje. Por tanto, Marco, tienes un cacao maravillado en la cabeza muy fuerte, ¿eh, Marco? Yo te lo digo porque lo mismo, lo mismo con ese nivel de desinformación a lo puto bestia. No deberías estar opinando ahí en plan, ¿sabes? Deberías decir, oye, ¿y si voy y leo más cosas? A ver qué pasa. Y lo mismo, yo te recomendaría que las fuentes donde estás informando ya de entrada las descartes. Ya de entrada las descartes. Ya te estoy diciendo, consejo de amigo, Marco, que los sitios donde te estás yendo a informar te están manipulando. No sé si son youtubers, que puede ser, la verdad. No sé si son canales de Twitch, que podría ser, la verdad. No sé si son algún periódico, que podría ser, la verdad. No lo sé. O no sé si es algún cuñado que tienes en el bar ahí que va y te dice las grandes verdades del universo. Pero los canales, por lo que te estás informando, ya te digo yo que ya puedes marcarlos con una X de no volver aquí, ¿vale? Ana Rosa Quintana, sí, sí. Así que Marco, yo qué sé, échale un vistacillo. Dice Caledón, los que están cerca de Estados Unidos y tienen miedete como Haití no van a votar al contrario de Estados Unidos por miedo. ¿Tú crees? Dice Fausto, ojo que con los de erradicar, erradicar, igual tienes razón. Dice Lufe Gaba, ¿no es ironía o no coma es ironía? No, pues una coma, ha dicho que no es ironía. Marco, ¿has querido poner una coma en no coma es ironía? Porque si te ha faltado, si te ha faltado una coma, entonces no pasa nada. O sea, quiero decir, yo te he soltado el speech, pero, porque has dicho que no era ironía, pero si te faltaba una coma, es que claro, la coma cambia el sentido de la frase. Entonces, no sé, parece que lo más de centro donde se informa el mundo, es el mundo, sí. Cilano dice, buenos días, lo que es una vergüenza es que el mes de octubre pasaban más de 400 camiones de ayuda humanitaria y desde el conflicto del sábado entran antes de 300 camiones el máximo de este mes. Eso sí que es inadmisible y que no dejen entrar reporteros de guerra a Gaza y no sigo que me caliento. A ver, en verdad, Cilano, tú dices que eso sí que es inadmisible. Yo te digo que es otra cosa inadmisible. O sea, yo no quiero ver qué cosa es más inadmisible. Porque como diciendo, a ver, que maten a niños en hospitales, pase, pero que no dejen que entre camiones de edad humanitaria, eso sí que es inadmisible. Yo prefiero decir, Cilano, que es otra cosa inadmisible. Porque si no es que me da la sensación de que matar niños en hospitales, bueno, mira, podría tener un pase en un momento dado, ¿no? No sé. Simbo dice, aparte me chirría tanto, el estoy de parte de como quien ve un partido de tenis o una partida de Chef Empire en directo. Es una guerra. Claro, por eso yo le pregunto a Marco que si está de broma. ¿Vale? Pero la coma es importante, Marco. Avísanos si eso necesita una coma, ¿vale? De todas maneras, si no necesita una coma y has querido decir eso, Marco, yo te recomiendo desde el cariño, ¿vale? Desde el cariño. Si te fías de mí porque llevo más de 500, 500 programas, gente, pasamos el otro día. 500 programas de Café de Mongolia hablando de noticias, llevamos años, ¿vale? Con esto. He estado informado, nos han colado fake news. Hemos tenido que buscar y chequear información. Estamos aquí siendo críticos todo el rato. Intentamos, ¿vale? Que la gente cuando lee una noticia no se quede con la superficie sino que rasca un poquito más y aquí reflexiona un poquito, ¿vale? Después de 500 programas, no sé cuántas miles de horas, esto es un coñazo. Estoy aburrido, me lo paso muy bien. Si os fiáis ligeramente de mi criterio, que evidentemente no es infalible, mi criterio no es infalible, yo puedo estar aquí 100.000 programas y seguiré sin ser infalible, pero bueno, una persona que ya está trabajando de esto y que tiene un rodaje y que intento esforzarme por ser justo, ¿vale? Si os fiáis un poco de mi criterio, yo puedo entender que haya opinión en contra de la mía, pero cuando es tan diametralmente opuesta, yo no puedo dar por válida todas las opiniones. Eso de... Eso de... Hay que... Todas las opiniones son válidas. No, lo siento. Todas las opiniones no son igual de válidas, ¿vale? Lo siento, todas las opiniones no son igual de válidas. Una opinión bien formada y bien informada y de una mente crítica no puede ser igual, ¿vale? Que una persona que va a la barra del bar con el carajillo y el puro y da dos golpes así sobre la barra y levantando el dedo dice ¡Hey, Israel! Se está defendiendo, ¿vale? Es que bueno, a ver... ¿Vale? No, ok. No es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Dice, si hemos más de 500 programas, hemos trabajado con periodista, con factchecker, seguimos la plataforma desmentido de bulo, etcétera. Sí, sí, es que por eso el historial del café de Mongolia es muy grande. ¿Palmitas? Vale, o sea que el historial del café de Mongolia podáis participar en el café de Mongolia activamente y pasar noticias y estar aquí comentando y todo el rollo, el café de Mongolia que se resuelva en YouTube, lo que sea, en Twitch, lo podéis escuchar en modo podcast cuando vais por ahí y tal y por lo menos que os vayan sonando las noticias, que vais sabiendo lo que va pasando en el mundo. Intentad no estar completamente desconectado del mundo porque si no también la mente se adormece, tío. La mente crítica se adormece y luego te escuchas por ahí una noticia de que si los menas nos roban el trabajo y nos quitan a las mujeres y entonces tú te lo crees. ¿Por qué? Porque lleva tres semanas sin ver café de Mongolia y tu mente ya está que es un flan de nata y huevo. Entonces, vamos a intentar la mente callosa, la mente callosa de trabajarla, la mente callosa de trabajarla. Bueno, dicho esto, vamos a seguir con las cosas para callocear la mente. Esto ya, es que esto es noticias porque la he buscado. Bueno, las direcciones de Colombia, veremos a ver qué pasa con esto. Repito, en España también ha pasado lo mismo. Por aquí abajo dice actualidad, la inflación se estabiliza en el 3,5% en octubre por la bajada de los carburantes. La tasa subyacente, que no tiene en cuenta alimentos frescos y energía, se modera hasta el 5,2%. ¿Ok? A la derecha dice los vecinos del pueblo senegalés donde partió a Canarias un cayuco que naufragó y se sorprendió la cantidad de niñas a bordo. ¿Vale? Así nos espían los dispositivos inteligentes y revelan información de nuestras casas. ¿De nuestras casas? Una investigación pionera descubre cómo este tipo de aparatos hablan entre sí y con aplicaciones de Android para compartir datos personales. Repito, datos personales seguramente no porque eso es ilegal. Lo que están compartiendo es macrodatos. ¿Vale? En plan hombre blanco, cis, hetero, con afición por los videojuegos, las muchachitas y los sujetadores sucios de la vecina. ¿Vale? Pero no con tu nombre, apellido y tu DNI. Eso no. Eso es ilegal. ¿Vale? Lo digo porque vamos a defender... O sea, vamos a defender, no. Vamos a separar en la cabecita lo que es la información personal, lo que te define a ti, ¿Vale? Como individuo de la información macrodata, o sea, la información genérica que te identifica a ti como tipo de usuario, pero no como persona. ¿Vale? A la izquierda dice la heredera al trono jurará... Bueno, y que los datos no espíen si nuestro consentimiento evidentemente es igual de malo, aunque solo sea para recoger los datos de que te gustan las bragas de tu vecina. Eso a mí me da igual. Yo lo que quiero es que te pidan permiso siempre, por lo menos. La heredera al trono jurará la constitución ante un parlamento paritario. Protagonistas de la sesión del 86 en la que ahora el ahora rey juró, valoran juró, valoran la consolidación de la monarquía y el musimolismo de la princesa Leonor como mujer. La princesa Leonor como mujer. Ya estamos ya estamos sexualizando otra vez a la princesa Leonor. Son muy pesados. Son muy pesados. ¿Vale? Carlos dice los menas no roban trabajo, roban las pensiones de las abuelas, algo así. Sí, algo así decían. Era algo así, no me acuerdo qué era, pero sí. Bueno, dice Armengol usará catalán, euskera y gallego en el juramento de Leonor de Borbón y aprobado por la Casa Real. Recordad que todo el juramento está aprobado por la Casa Real y va a usar todos los idiomas. Vaya, que princesa Leonor comunista filoetarra felpudo sexto nos ha salido. Es que manda huevos. Cuando yo veo a la gente renegando de los idiomas oficiales de España, tío, es que eso sí que no es español, tío. O sea, soy español, ¿vale? De pulserita aquí, ¿vale? De pulserita aquí, de mascarilla, de mascarilla con la banderita aquí, pero los idiomas oficiales no me gustan. ¿Vale? Me gusta nada más que el que yo hablo. O sea, eres un español de cherry picking, de toda la riqueza de la cultura española en su gastronomía, en sus lugares, en sus gentes, en su idioma, en su todo, voy a hacer cherry picking y voy a coger solamente lo que a mí me guste. Y eso va a ser España. El resto es bolivarismo, filoetarra, venezolano, chavista, coleta rata. Y digo, tío, eres gilipollas, ¿vale? Tú no eres español, tú eres lo que eres gilipollas, ¿vale? Son españoles más tontos que una piedra, sí, tío. Leonor, la perfecta, hija de Felipe, el preparado, la nieta de Juan Carlos, el campechano. Claro, es que esto es Juego de Tronos. Aragorn, hijo de Arathor, ¿no? También podemos decirlo así, tío. Ay, Dios mío. La amnistía empuja a los partidos independentistas a redefinir sus liderazgos. Bueno, ¿cuándo se hace la... ¿cuándo se hace la... ¿cuándo se hace la... la investidura de perro? El perro cuando inviste. Cuando enviste el perro. Porque debe de quedar poco, ¿no? Debe de quedar poco y ahí debemos estar ya, ¿no? Han llegado ya a un pasto, ¿hay rumores de pasto ya? Porque estás muy pesado con eso, tío. Dice Buliario, pero el idioma oficial de España solo es el castellano, dice Buliario. El del reino de España en su territorio general, sí, pero luego en cada uno de los territorios tienen idiomas cooficiales, Buliario. Por eso cuando dice el idioma oficial de España, España también son sus territorios. Porque si Cataluña no es España, Buliario, lo independizamos ya. Si Baleares no es España, lo independizamos ya. Si el país vasco no es España, lo independizamos ya. Y si Galicia no es España, lo independizamos ya. Es más, si Cádiz no es España, lo independizamos ya ahora mismo. ¿Vale? O sea, cuando dice el idioma oficial de España solo es el castellano, no, depende de la parte de España que estás hablando. Tú estás hablando de la capital, o estás hablando de la mayoría de su territorio. Yo hablo español, si hubiesen otros idiomas lo pondría en la Constitución, a no espera. A no espera, claro. Ay, Dios mío. Sevilla ya lo iría sacando, también Sevilla. O sea, también Sevilla podemos también independizarla. Menos de un mes, digo yo, dice, es que creo que no tienen más porque tienen un tiempo para hacer la investidura. O sea, no se pueden ir muy lejos. En fin. Manuel Jaboris, de periodista y escritor. Yo quiero a toda la gente que he querido. Yo quiero a toda la gente que he querido. Este es tonto. Pregunta y respuesta sobre el informe del Defensor del Pueblo sobre la pederastia y la Iglesia. Los obispos se reúnen hoy en la Asamblea Extraordinaria para evaluar el documento de 779 páginas. Los obispos se reúnen hoy en la Asamblea Extraordinaria para evaluar el documento. ¿Qué tienen que evaluar? O sea, yo lo he dicho muchas veces. La Iglesia Católica es el único camino es coger a todas las personas que ha protegido y que salen ahí y destapar más casos, pero eso ya es más complicado, pero por lo menos las que ya se han destapado, cogerlas y tirarlas de la orejita así y llevarlas ante un juez y decirle aquí está esta persona para que se juzgue. A tomar por culo. ¿Vale? Porque mínimo le debe eso a las víctimas. Gente que confío en la Iglesia Católica y que acabó siendo violada repetidas veces. Dice, chisú, mentiras, falacias, este defensor que lo defiende, que vemos la hoguera, sí, sí. Más noticias, Unicazca obtiene un beneficio de 285 millones hasta septiembre, un 5% más, vaya, pero el sueldo no lo puede subir, porque claro, ellos necesitan un 5% más de beneficio, un 285 millones, un 5% más. Metro de Madrid solo completa 37 de los 92 ascensores previstos para el plan de accesibilidad 2020. Ascensores para entrar en el metro y van tarde. Mucho Chile dice las indemnizaciones para las hicimos que no las pague el Estado que ya tiene dinero y propiedades suficientes. ¿Cómo? La indemnización para las víctimas, que no las pague el Estado. Pues mira, la indemnización para las víctimas que las ponga el Estado en la cuantía pero las pague la Iglesia Católica. Mucho Chile. Aparte de coger a los culpables y ponerlos delante de la justicia que luego las cuantías económicas las pague la Iglesia Católica, me parece bien. Pero al final ¿quién está pagando la Iglesia Católica? Los fieles, ¿no? Pero bueno. La Iglesia ya tiene un camino que escribió Monseñor Escribada, claro, sí. General Motorsport y Estelantis pierden más de 20.000 millones de valor en bolsa en la huelga. Uf, qué rico, papu. El daño que está haciendo la huelga, ¿no? Madre mía, tú. Que lo pague el dinero que desvía 13TV, pues sí. Ucrania recibe en Malta el apoyo de más de 60 países para negociar la paz a partir de sus condiciones. Ucrania recibe en Malta el apoyo de más de 60 países. Pero luego vemos que se abstienen o que votan en contra todos los países amigos de Estados Unidos. está buenísimo eso. O sea, lo de Ucrania se está se está yendo a la mierda por culpa de la mierda. Ucrania, recordemos que ha votado se ha abstenido con respecto a lo de Palestina. Dice Israel, iglesia y pagarle más frases. No sé, Rick, ya. Ucrania sí, pero Palestina no. Anda a la mierda. Claro, es que eso es lo que me está pasando, tío. Que tanto apoyo a Ucrania porque es lo justo, ¿verdad? Y luego cuando Ucrania se tiene que pronunciar con respecto a Palestina no, es que yo soy amigo de Israel. Perdona. Perdona. O sea, te hemos estado dando todo el apoyo porque era lo justo. Y ahora resulta que tú eres Amiwi de Netanyahu. Del Nachi de Netanyahu. Uf. No sé si hemos estado apoyando, bueno, sí, si hemos estado apoyando lo correcto, gente. No, no dudemos de eso. Hemos estado apoyando lo correcto, pero jode que apoyes a un país, apoyes a una cúpula, ¿no? Apoyes a gente que creemos que van a entender cuando a otros les pase lo mismo y... Y no, ¿eh? Y no, ¿eh? Enganchados a los porros con 12 años. Mi hija cambió radicalmente. Era como un zombie. Ay, Dios mío. Entidades como Proyecto Hombre alertan que la normalización del consumo de cannabis en menores y la aparición temprana de sitios más depresivos. A ver, pero si se llama Proyecto Hombre, ¿vale? No Proyecto Mujer, por tanto. Apoyamos el pueblo correcto, pero igual sus gobernantes son gilipollas. Sí, sí, no. El Celeski ya se había tocado por culo, tío. En fin. Bueno, ¿sabéis que ha muerto Matthew Perry? Chandler de Friends, ¿vale? Dice los oscuros, los claroscuros de la vida de Matthew Perry, el éxito de Friends y su adicción a las drogas. Tenía problemas de adicción a las drogas, ¿vale? Pero bueno. Ha muerto este fin de semana, lo encontraron muerto en su casa de Los Ángeles, creo que era algo así. Una lástima, tenía cincuenta y pico años, cincuenta y cuatro años creo que tenía. En fin. No Chile dice, yo apoyo a Rusia, Palestina y la paella con chorizo. Quiero ver el mundo arder, sí, ya te veo ya. Bueno, aquí cosa de cocina. Destacamos. Aquí no sé si hay algo interesante. Estados Unidos se adentra en una crisis fiscal con el déficit y la deuda disparados. Estados Unidos le va a que te cagas. Dice, el desfase de las cuentas públicas se duplicó en el ejercicio fiscal del 23 y el endeudamiento va camino de batir récord de la Segunda Guerra Mundial. Madre mía, el endeudamiento. Se murió también el que ponía la voz al opening de Dragon Ball, dice Gacela. En castellano era Barón Rojo. ¿Se murió el cantante de Barón Rojo? ¿Gacela? ¿Qué opening de Dragon Ball? ¿Al japonés original? Es que no sé qué estás diciendo, Kio. Porque Dragon Ball ha tenido varios openings. En cada idioma había un cantante. Gacela, no me digas eso y te quedes callado, cabrón. Dice, ¿y la tortilla con pizza? ¿Y la pizza? ¿Cómo? ¿Y la pizza con piña y la tortilla sin cebolla? Ay, Dios. En castellano, en catalán era Jordi Vila. En castellano, pero de Dragon Ball el primero, de bola de dragón de niño. El catalán, dice Yusuf. En castellano y catalán era Jordi Vila. Ah, en castellano y catalán era el mismo. Pero espérate, el cantante de Barón Rojo ha muerto. Barón Rojo cantante. Noticias. Sherpal, bajista Barón Rojo. No. Fortu, cantante de Obús. No, tío, no ha muerto. No ha muerto. No ha muerto, ¿no? Ángel Arias, creo que fue. Ángel Arias. Es que ha tenido varios cantantes, parece ser. No, Ángel Arias murió en 2007, no puede ser. Creo que había varios openings, uno con Barón Rojo y otro no, ¿no? A un poco de memoria. No, no. El vamos con afán todos a la vez a buscar con Aín con la bola de dragón. El de los cubos de pequeño, ese, el de los cubos de pequeño, ese es Barón Rojo, ¿vale? Sin duda será convertido estoy, una aventura grande llena de emoción. Este mundo es una isla sin par. Eso es Barón Rojo, ¿vale? Se ha muerto el de Lopeni en catalán, dice Cosmaro. Vale. Sherpa de Barón Rojo es muy poco rojo el tipo, dice Chochili. Sí, la verdad es que los comentarios no son muy rojos, la verdad. Pero no será el que decía Dragon Ball y no el que canta. Pero el volando, volando, siempre arriba. Es otra. Ah, vale, está ahí hablando de Dragon Ball Z, coño. Volando, volando, siempre arriba, siempre arriba. Vale, ok. Eso no es, tío. A ver si aprendemos cojones los putos opening y los momentos temporales de Dragon Ball antes de soltarme una noticia como esa, cabrones, que me habéis dejado con el culo torcido durante 15 minutos aquí. Ha sido dos minutos, pero aún así se me han hecho larguísimos. O sea, a ver si antes de hablar aprendemos cuáles son los openings, cuáles son los momentos temporales y quién cantaba qué. Vamos a tener más conocimiento friki antes de hablar, por favor, que es que me estáis poniendo malísimo. Volando, volando, era cuando Goku se hace mayor y hace el primer torneo de artes marciales que aparece Tensián. ¿Vale? Eso es volando, volando, siempre arriba, siempre arriba. Eso, eso. ¿Vale? Juntos podremos romper un iceberg. Esa es la que está diciendo unamos nuestras manos, luz, fuego, destrucción. Esa. Esa, que en catalán pon catalán, ¿vale? Y en latino pon latino, ¿vale? Esa. Esa es la que estáis diciendo vosotros. Voy a matar más de uno, tío, de verdad. El tercero de One Piece de quienes Chishun no me vengas con esas que si te lo digo te reviento el cacas. Aparte que One Piece nada más que tiene un opening bueno que es el primero. A las pruebas me repito. No cantes más, por favor, dice Wichiriro. Pero eso en que línea temporal pasaba que si no lo me entero y dice Caledor. Caledor, vete al cagar. Si no te lo sabes. No, no lo sé, no lo sé. Y ni quiero, pero también te digo una cosa, Chishun, el único opening bueno de One Piece es el primero. El resto ha sido porque teníamos que cambiarlo. Y a las pruebas me remito porque cuando tienen que meter un momento grande en la serie vuelven otra vez al primer opening. Cuando tienen que meter un momento grande en la serie vuelven al primer opening. De One Piece no hay nada bueno. Lamentablemente cada vez esa frase es más real. De hecho, la última tanda de One Piece no lo voy a decir, pero me ha dejado muy mal. O sea, la última, la última, el final de la última isla por así decirlo. Me ha parecido tremenda basura, pero tremenda basura. O sea, veo a la gente flipando increíble, guasta guapísimo, no sé qué. Y yo pensando, menudo ñordos estáis comiendo de cantimpalos que entra por arriba y sale por abajo y os está dando igual, tío. O sea, yo ya me estoy dando cuenta que la capacidad crítica después de ver mil y pico capítulos de la gente se ha anulado por completo. Están zombificados, tío. Les da exactamente igual. Se comerían cualquier mierda que cagara Ichiro Oda, tío. Es impresionante. Dice Conmaro, el que ha muerto es Jordi Vila, cantante de los openings en catalán Dragon Ball, Mazinger Z, Tugan Ninja, mucho más. Sí, 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 sí. Sí, me suena, tío. Lo que pasa es que yo en catalán no he visto nada, pero sí, sí, me suena Jordi Vila. Me suena que ya de la cantidad de opening que cantaba pues yo creo que al final me ha tenido que sonar por algún lado. Sí, sí, está claro, está claro. Vale, 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 ok, no lo sabía. Han vuelto este finde, ¿no? Ok. Bueno, seis días de vértigo en Venezuela, el cambio hasta las elecciones de 2024. Los ciudadanos reciben con esperanza contenida la renovación de las negociaciones, el alivio de la sanción de Estados Unidos, la liberación de presos y el éxito de movilización de las primarias de la oposición. Yo creo que también Estados Unidos, a cambio de aliviar la sanción a Venezuela, habrá dicho, tío, tienes que celebrar elecciones. ¿Vale? Es más útil la zanahoria que la vara, ¿no? Estaba pensando que jugaré satisfactorio cuando termine One Piece, dice Chishu. Mira, buena idea. Buenas, Lord of Exile, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Como mencioné de que es que estaba montando un follón, sí, sí, por eso te digo que es que hay que aprender a hablar, coño, hay que aprender. La proeza de Marlon Valdez es el marinero que sobrevió a Otis desde su barco hundido. El joven de 24 años consiguió salvar a su compañero después de que el huracán destrozara el yate que estaban cuidando. Saldo de víctimas se sube a 43 muertos y 36 desaparecidos. Madre. A la derecha dice, ¿cómo viven los ateos la muerte de sus seres queridos? Los rituales laicos suponen ya el 20% del total en España. ¿Cómo viven los ateos la muerte de sus seres queridos? Pues, gente, los ateos... Yo no soy ateo, yo soy agnóstico, ¿vale? Yo soy agnóstico porque me considero un hombre de ciencia, ¿vale? Ya sabéis que tengo tatuada la ciencia aquí, ¿eh? Besito a la ciencia. Bueno, pues, me considero un hombre de ciencia, así que con una creencia en la ciencia comprobada por el doble ciego y a través del método científico. Entonces, yo creo que cualquier persona científica debería ser agnóstica, no atea. Atea también supone un salto de fe, ser ateo. Pero, ¿cómo vive la muerte de sus seres queridos? Pues con mucha pena, tío. Y con resignación, pues igual que todo el mundo, tío. Pero sin rezar a un señor con barba imaginario, ¿sabes? Yo qué sé. Ofreciendo el cadáver a Satanás. Sí, sí, imagínate, ¿no? O dando el cadáver a la ciencia para que avance algo. Aunque yo creo que con mi cadáver avanzará un poco, pero bueno. Me voy al bufé libre, que vaya bien el stream. Hasta luego, Jotarrio, que vaya bien. Un abrazo. ¿Indiaco? Dios mío, no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ha puesto el opening de One Piece y nos fijamos al mirar. ¿Qué hijo de puta? Ya verás la leyenda, ya verás las hostias que te voy a dar. Pero me pongo a ser el tochaco, cabrón. O sea, me ha puesto el opening de One Piece en castellano, que yo ni siquiera lo he escuchado en castellano. Igual que los no ateos o agnósticos, dice María. Sí, igual. El primer opening de One Piece, esta cagar. Este es tontísimo, lo voy a matar cuando lo vea. Ay, Dios mío. A ver, por aquí dice los fondos pleitean en España, esto que es cinco días, laberinto de la renta antigua, alquiler de su mamá, el plan de Beto, abuelos cortos, tensas las aeroníneas con la banca de los proveedores, mi ley, o por qué quemar los bancos centrales no arreglará la inflación. Claro, por qué quemar los bancos centrales no quemarán el problema. ¿Lo querías en japonés? No se te ocurra ponerlo en japonés. Indiaco. Aquí, cosas de fútbol. Hollywood quiere abrazar todas las religiones. Esto que es cultura y pensamiento. Un ejecutivo de la industria promueve un curso para enseñar a los profesionales del cine a tratar religiones y series y film de forma plural. Ok. Un ejecutivo de la industria. Ok. Entiendo yo que así no sucederán las cosas como sucedieron en Misión Imposible 2, ¿verdad? Sabemos la historia de Misión Imposible 2 cuando pusieron a las falleras quemando a la Virgen y corriendo detrás de un toro vestidos en Fermín. Llevando a la Virgen como en Semana Santa. Entiendo que sí, gracias a este curso entenderán que la religión católica lo mismo no es eso. En fin. A ver, yo si voy a tocar una religión que no conozco lo mismo me informo y traigo a alguien que sabe de eso y le digo oye, ¿puedes certificar que esto que estoy diciendo es correcto? No sé, igual que traes a alguien un historiador y ese tipo de historias. Me da mía la gata, cada vez me está echando más, tío. A ver, y ya por aquí alguna cosilla más. Nada, música y ese tipo de historias. Vale, vamos a ver el diario El Mundo. El diario El Mundo titula a la izquierda presidente del cercle de economía de cerca del cercle de economía. Jaume Guardiola dice, la actitud de Puigdemont es incompatible con negociar la amnistía. Pues ya está, fuera. PSOE dice, Sánchez no calma las dudas internas sobre la amnistía. Salimos como entramos sin saber nada más. ¿Ok? Y tribunales dice, el Supremo última pauta para el alud de reclamaciones al Estado por la pandemia. Claro que sí. En el centro vemos a la princesa Leonor dando un beso a un trapo con colores raros. Dice, el plan para forjar a la mejor heredera, la mejor dentro de lo que es una institución medieval. ¿Vale? Lo mejor dentro de una institución medieval pues da igual porque aunque sea la peor o la mejor pues no va a pasar nada. Para mi gusto la mejor sería aquella que renunciara a una institución medieval, que cogiera el trono y dijera, vale, ahora cedo el poder de la corona a las instituciones democráticas votadas por los ciudadanos. ¿Eh? Y yo voy a presentarme con un partido porque estoy súper preparada increíble por mi padre, ¿vale? Que era ya preparado porque yo soy preparada al cuadrado, ¿vale? Y ya está, estupendo. Veamos cuáles son sus ideales, vamos a ver qué dice y si lo que dice nos convence pues adelante, ¿vale? Pues eso. El viaje de la infancia blindada a la Leonormanía. Ay, Dios mío. Encuesta. Los españoles creen que Leonor mejora la monarquía y que será una buena reina. El diario El Mundo me ha venido a preguntar a mí a mi casa para ver qué dicen los españoles. Ah, no, que a mí no me han preguntado. ¿A quién han preguntado? Pues no tengo la menor idea. ¿A alguien aquí le han preguntado? Lo mismo sí, lo mismo ha preguntado todo el mundo que está en el chat. A mí no me han preguntado. Dice, los españoles creen que Leonor mejora la monarquía y que será una buena reina. No lo sé. Es como si dicen, oye, los españoles piensan que Franco será un buen dictador, ¿vale? Va a gobernar España pues bien como hacen los dictadores. Pues con puño de hierro, básicamente. ¿Vale? Pues dentro de los dictadores, pues bien, dictador bien, lo está haciendo bien. Pues, ¿Leonor va a ser una buena reina? Pues dentro de lo que es una institución medieval que está siendo impuesta a dedo y que no podemos hacer nada y por herencia de sangre y que ha sido una putísima lotería genética, pues va a ser bien. Bueno, no hay más opciones. ¿Qué sería lo contrario? ¿Hacerlo mal? ¿Vale? ¿Qué sería mal? ¿Mal que sería su padre? ¿Su abuelo? ¿Qué sería mal? No lo sé. ¿Su hermana la haría mal? No tengo ni idea. En fin. Simbo dice, es Hollywood, cuanto más espectacular mejor, da igual el rigor. Te refiero a lo de las religiones, Claro. Israel dice, 200 años y vamos haciendo lo mismo, culpar al rey anterior para salvar al siguiente. Claro. Felipe VI, lo iba a hacer bien porque el anterior mal. Juan Carlos, lo iba a hacer bien porque el anterior era franco, que mal. Y así todo. Yo no voté a su padre ni la voy a votar a ella, dice David. No, ¿verdad? Claro. Es que el único escape, si eres realmente demócrata, ¿vale? Si sois realmente demócratas, la única salida, el único escape es un gobierno en el que tú votes a todo el escalafón, no solamente a la monarquía. ¿Vale? Una vez escuché el típico discurso que decía, no, pero la monarquía también está votada. La monarquía también está votada porque la gente votó a Franco. Porque la gente votó a Franco. Y entonces, claro, Franco ya al dedo puso al rey y el rey puso monarquía. Por tanto, la monarquía está votada. Eso lo escuché una vez, me dio la risa. Y luego también escuché que es que, claro, sí, sí. Y luego también escuché que es que, ¿cómo fue el discurso? Que la monarquía es democrática. La monarquía es democrática. ¿Por qué? Porque, fijaos a esto, que tiene cojones, porque si los españoles realmente quisieran votar una república, habrían votado a partidos republicanos. Claro, eso es una falacia. ¿Por qué? Porque en la derecha no hay ningún partido de derecha republicano. Vox y Pepe son, como mínimo, monárquicos, que no totalitarios, ¿vale? Algunos son totalitarios, algunos son fascistas, pero como mínimo son monárquicos. Por tanto, no es verdad. La derecha no tiene opción republicana. El hermano del Juancar iba a ser buen rey, pero piro. Pero, pero, claro, el hermano es como, ay, si le hubiera dicho, va a llegar a reinar, ¿verdad? No hay ningún escenario en el que se acabe la monarquía de aquí a 40 años y no lo pueda ver antes de palmar. No está votada, pero debía ser votada, dice Israel, claro. Por eso la única opción buena es izquierda republicana. Claro, el problema es que en España los partidos republicanos son todos de izquierda. ¿Alguien sabe si hay algún partido republicano de derechas? Porque es que tenemos asociada en España, es el único país del mundo, tío, que tiene asociada la república con la izquierda. La derecha no quiere república. Cuando en el mundo conocemos un montón de repúblicas de derecha, Estados Unidos, Alemania, Francia, yo qué sé, tío, hay un montón de repúblicas de derechas. ¿Vale? La falange, creo. La falange, me parece que no. PNV. Ya, pero eso no se presenta a nivel nacional, ¿no? O sea, estoy hablando a nivel nacional, que lo pueda votar cualquiera. Dentro, o sea, en Cádiz también tengo yo un partido de república de derecha, si quiero, ¿sabes? Pero estamos hablando a nivel nacional. A nivel nacional hay algunos, ¿alguien lo sabe? No lo sé, Lo mismo sí, pero no lo conozco. En fin. A la derecha dice, la imagen de un éxito compartido y se ve a Aznar con Felpudo VI, ¿eh? A Ansar, Ansar sin bigote, con Felpudo VI, dámse la mano. La imagen de un éxito compartido. Titula el diario El Mundo, ¿vale? Leonor, el futuro más esperanzador por Mariano Rajoy. Ah, porque esto lo escribe José María Aznar y esto es una opinión de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy y Aznar escribiendo para el diario El Mundo. Artículo de pago de Aznar y artículo gratis de Mariano Rajoy. Ay, Dios mío. ¿Esto qué es, tío? Dice David, Falange, PNV y Jun son republicanos y de derecha. Sí, pero Falange... Falange, ¿cómo va a ser republicano, tío? Falange no es republicano, David. A ver, a no ser que yo me esté equivocando mucho. Falange no quiere una institución totalitaria en concentrando los poderes del Estado en un solo... en una sola persona que se llame a ser posible Paco. David. O yo me estoy equivocando con otro tipo de Falange. Yo me estoy equivocando con la Falange... con la Falange romana. O la espartana. Jota dice, derecha liberal republicana. ¿Derecha liberal republicana? ¿Eso existe, Jota? No lo sé, te pregunto. ¿Existe? Bueno, vamos a ver por aquí esto que es. Entrevista Alex Sherman, padre del rehén en manos de Hamás. Fue un alivio que mi hijo fuera secuestrado y no asesinado. ¿Fue un alivio? Ok. Soldados realíes se enfrentan cara a cara con miembros de Hamás en Gaza. Repsol congela su potente electroizador de 100 megavatios pilar del futuro corredor del hidrógeno vasco. Repsol congela su potente electroizador de 100 megavatios. Ok. Venezuela, jerarcas, generales, torturadores y colaboradores de los 55 chavistas a los que España quiere perdonar. Vaya por Dios. J dice, fundación en el 30, disolución en el 36. A la derecha de Libra Republicana. Ah, pues ya estaría. Estupendo. Gracias, J. Falange es el primo de Rivera, ¿no? Sí, algo así. Eslabón dice, es del primo de Rivera. Bueno, del primo de Rivera no lo sé, pero de primo de Rivera. La falange no acabó bien con Paco. Son más de primo de Rivera. Sí, pero ya sabéis que los de primo de Rivera y Franco al final han hecho por quererse. ¿Sabéis lo que te quiero decir? Les uno y una misma causa. No sé si habéis visto, pero bueno. Dice, Macharly por YouTube. Pisco, eso de la Leo presentados a la elección ha sido un chiste muy, muy bueno, pero ¿a que estaría guapo? ¿A que estaría guapo? Está muy preparada a por ella. Bueno. Dice, trucos, factura, trucos fáciles para aplicar para que ahorres en la factura de la luz. Y tú dices, bueno, trucos fáciles no encender la luz, quizás lo mismo, no ducharme, no fregar los platos, no, nada, nada que consuma luz, nada. A ver, por aquí, Irán, el país que legitima el feminicidio, Irán tiene muchos problemas ahora. Educación, la figura creada por el gobierno para proteger a los niños del acoso y los abusos, fracaso y su implementación. Ok, pero no dice aquí por qué. Octubre, la inflación se mantiene en 3,5, pero la subyacente sigue en el 5,2. Murcia, muere una anciana que fue atacada el pasado martes por dos perros en Alguazas, en Murcia. Muere una anciana que fue atacada el pasado martes por dos perros, en Murcia. Joder, lobo. Pero ¿qué pasa con los perros, tío? Análisis Sánchez rechaza la petición de empresarios de apartar a sumar del Ministerio de Trabajo si es investido. Joder. O sea, los empresarios han dicho que aparte a Yolanda Díaz del Ministerio de Trabajo. Pero tío, si ha sido el mejor ministerio. O sea, no sé qué pensáis. No sé qué pensáis. Todo es hablarlo porque es verdad que analizar cuál ha sido el mejor o no, lo mismo es injusto porque no es una cosa que sea muy medible y es una cosa casi subjetiva. Habría que ver los logros y las cosas que se han luchado desde ahí. Pero vamos a decir que el Ministerio de Trabajo ha sido uno de los más exitosos por medidas aprobadas y porque las medidas que han aprobado han resultado bastante convincentes a nivel de paro, a nivel de los contratos, este tipo de historias. Dice María, el mejor ministerio de igualdad. Por eso digo que decir el mejor, lo mismo es complicado, ¿verdad? El Ministerio de Igualdad es verdad que tiene muchas polémicas pero bueno, consiguió sacar la ley del sí-solé-sí aunque luego se la echaron para atrás y la rectificaron otra vez. Consiguió sacar la ley trans aunque luego se la rectificaron... No, no. Esa ley trans no se la han rectificado. La ley trans no se la han rectificado. En fin, ha sacado un par de leyes que parecen grandes avances grandes avances aunque repito, me está costando. Grandes avances para las minorías. Dice David, el Ministerio de Interior ha sido mucho mejor. Sacó la tanqueta, claro, es verdad. El Ministerio de Interior tenemos la tanqueta, tenemos también lo de la valla de Melilla, ¿verdad? Está muy bien el Ministerio de Interior. Por eso, quitarle el Ministerio de Trabajo a Yolanda para mí sería un error porque al final está consiguiendo algo bastante tocho en la legislatura anterior. Esperemos que en esta también consiga cosas, ¿no? No sé. Ha habido buenas cosas en varios ministerios, pero bueno. Entiendo que esto no es evidentemente la opinión de todo el mundo porque hay gente que piensa que la ley Trunks y la ley del sí solo sí son malas cosas, pero bueno, esa filosofía ya hemos explicado que es incorrecta, ¿vale? Albudán dice las 37,5 horas. Lo de las 37,5 horas es una cosa que se quiere sacar ahora pero no sé cómo va a llegar eso. A ver, es una lucha para ir rebajando las 40 horas. Es una lucha para ir rebajando las 40 horas. Habrá que verlo. Habrá que verlo. Esta noche he soñado, esta noche he soñado, lo voy a contar porque necesito hacer terapia. He soñado que volvía a una empresa que yo estuve aquí en Valencia siete años trabajando en la que en la que, bueno, yo era el responsable de marketing, de comunicación, de diseño y tal, ¿vale? A nivel nacional e internacional y tenía muchísima presión. Cobraba el sueldo mínimo, trabajaba muchísimo porque además tenía que coordinar gente y tenía que coordinar departamentos y un montón de historias. Hacía un montón de cosas que estaban completamente fuera de mis funciones, completamente, porque ayudaba también el departamento de compra, de exportación, un montón de cosas. Ventas, mogollón. Y soñé que volvía a ese trabajo, que me volvían a recontratar, no me acuerdo por qué, supongo que porque de streamer no me daba el dinero para pagar la hipoteca y me volvían a recontratar. Soñé que me volvían a recontratar. Recuerdo que volvía y estaban allí los mismos compañeros, pero recuerdo que el ambiente era súper tóxico. O sea, soñé que volvía allí y el primer día yo miraba así alrededor y la gente, todo el mundo asustado, todo el mundo mirando para abajo, el jefe pegando unos gritos que te caga, echando unas broncas, gritando a la peña. Ese trabajo es un trabajo que yo tuve, yo hubo una época en la que tuve ansiedad cada vez que sonaba el despertador por la mañana y recuerdo que tuve una época en la que me acostaba agobiado y llorando porque no quería ir al trabajo el día siguiente de la ansiedad que yo tenía. Esto estoy hablando de hace años, antes incluso de empezar con esto hace ya seis años, siete años. Va para siete, ¿no? Va para siete. Fue antes, ¿vale? Pero esto es una cosa, yo no sé si lo he contado esto alguna vez, la verdad, porque no tengo problema en contarlo, pero creo que no lo he contado así tan claramente. Evidentemente, Fluffy y mi pareja lo saben, ¿vale? Pero, pero, pero es una cosa, es una cosa, es una cosa que es complicado de contar porque dices tú, ¿por qué sigues en un trabajo que te creas esa energía de la ansiedad? Porque en ese momento no tenía más, yo buscaba otros trabajos, pero en ese momento pues el paro, las cosas, estaba la cosa complicada. Eso fue uno de los, el estado que yo estaba así en ese sitio, es una de las cosas que me ayudó a animarme a empezar a subir vídeos de videojuegos y de historias. Eso fue una de las cosas que yo dije, tengo que hacer algo para salir de aquí. Tengo que hacer algo, lo que sea, para salir de aquí. O sea, por eso yo entiendo a la gente que está en un trabajo que lo odia y no sale de ahí. Yo lo entiendo, yo lo entiendo, te sientes atrapado, te sientes que no puedes salir porque necesitas el dinero, pero estás poniendo en juego tu salud mental, tu salud física, estás depresivo, estás fatal, mal, 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 o sea, lo entiendo, lo entiendo, yo empatizo mucho con eso. Así que esta noche soñaba que volví a ese trabajo y yo dije, no puedo, además recuerdo que en el sueño llegaba un punto en el que me pegaba de puñetazos con el jefe y todo porque me gritaba en la cara y me insultaba y yo decía, pero esto qué es, tío, y se ponía medio violento y ya nos liábamos a puñetazos. Así, o sea, una locura de sueño, tíos, una locura de sueño. El labón periódico dice, el Ministerio del Exterior creo que lo está haciendo muy bien ahora, gracias a ello Europa no se ha retirado, no ha retirado las ayudas a Palestina. No sé qué decirte, tío, el Ministerio del Exterior, el labón, porque el Ministerio del Exterior fue el que, por culpa de ellos, se dijo que el Sáhara Occidental pertenecía a Marruecos, ¿no? Y ese tipo de historia. No sé. Dice, ¿quién fue el responsable que te puso el responsable de mueble chile? A ver, yo soy muy buen responsable. Dice, Lufegaba, sueldo mínimo y coordinar personal no es compatible con la legalidad, dice Lufegaba. No, no, es que allí, allí en esa empresa estaba todo el mundo como auxiliar administrativo, Lufegaba. O sea, había trabajando en la oficina donde yo estaba más de 30 personas y estaban todos prácticamente como auxiliar administrativo. Era una locura, tío. Era una locura, tío. O sea, era el típico trabajo que como fuera una inspección de trabajo a mirar contratos, allí explotaba todo y ganaban muchísimo dinero porque era de los que a final de año nos decían, mirad los resultados, lo estamos haciendo muy bien, mirad los beneficios cómo han crecido y nos mirábamos así entre todos y decíamos, ya, pero eso cómo se reparte entre los empleados. No, 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 hombre, esto no se reparte, esto es para mí y yo lo voy a reinvertir la empresa. Ah, ¿en sueldos? No, no, no. En contratar más gente a sueldo mínimo, en ampliar las oficinas para tener más espacio para trabajar, no te creas que las nuevas oficinas van a tener una cafetería más grande. Así. Eso era así, ¿vale? Lo mejor que has hecho es dejar ese trabajo, dice Albert SIE. Sí, sí, la verdad es que sí. No, lo tengo clarísimo, Albert SIE. Lo que pasa es que, fíjate tú, que han pasado, ya han pasado cuatro años que dejé ese trabajo, cuatro años. Va para el quinto ya, ¿vale? y todavía a día de hoy Albert SIE sigo soñando con ese trabajo. A día de hoy, de vez en cuando, sigo soñando con cosas relacionadas con ese trabajo. Fíjate el nivel de psicosis que yo tenía en ese trabajo, tío. Si yo te digo, acostarme por la noche, una época, no te voy a decir todos los días, pero hubo una época en la que yo me acostaba por la noche con ansiedad, que me daban taquicardia, porque sabía que al día siguiente me tenía que levantar e ir al trabajo y aguantar lo que yo aguantaba allí. Que no es ni legal ni nada, evidentemente. Pero no sabéis el nivel de ansiedad que me daba a mí ir cada día a ese trabajo. Carlos dice que por mucho que nos amenaces con pegar a los jefes, no vamos a dejarte pillar un día libre. Ya, ya, no, claro. María dice busca ilegalidad laboral y sale la foto de esa empresa. Sí, sí, totalmente. Y Lufegaba nos está poniendo héroes del silencio. Cosmaro dice ves el Lamborghini de la puerta pues si sigues trabajando así de duro y haciendo horas extras el año que viene me compraré otro. Claro, totalmente. Sí, le dice tiene pinta de que tu antiguo jefe es uno de los que ha dicho que Sánchez sumar que el Ministerio de Trabajo no. Sí, sí, totalmente. Es el típico jefe. Es el típico jefe yo me acuerdo que vamos, no se me olvidará esto que estoy contando son batallitas, ¿vale? Pero de esa empresa tengo un montón de anécdotas pero recuerdo una que un técnico allí tenían un montón de técnicos bueno, tenía un técnico, ¿vale? Uno de los técnicos fundía al jefe y le dijo oye, mira que mi mujer se ha quedado embarazada otra vez, ¿vale? Allí nos conocíamos todos, ¿vale? Y la mujer se había quedado embarazada por segunda vez. Y yo con el sueldo de técnico a sueldo mínimo cobrando la hora tampoco yo es que no puedo tal necesitaría que me subirais un poquito el sueldo un poquito el sueldo y le dijo el jefe vale, vale ven conmigo y se lo llevó al taller a la planta de arriba ¿vale? y le dijo mira, ya estamos en la planta alta ya no te lo puedo subir más No es broma, ¿eh? Diréis vosotros bueno, pero no lo haría subir sería una broma No, no, no literalmente se lo llevó a la planta de arriba y cuando estuvieron en la planta de arriba le dijo ya hemos llegado ya no te lo puedo subir más Y el otro el otro por lo visto el otro por lo visto se quedó así y le dijo le dijo pero es que me voy a tener que buscar otra cosa me voy a tener que buscar otra cosa si no tal porque es que necesito el dinero es que ya dos niños con sueldo mínimo y tal cosa complicado y que es completamente válido, ¿verdad? y le dijo ¿y a mí qué? avísame me tienes que preavisar con un mes y tengo en la puerta a 300 como tú deseando coge tu puesto de trabajo pues nada el chico se puso a buscar un buen chaval por cierto que lo conozco quiero decir que lo conozco personalmente más allá del trabajo se puso a buscar y en otro sitio le encontró un trabajo donde no le fustigaban con un látigo de esa manera absurda donde le pagaban pues supuestamente un poquito más y efectivamente se fue que por cierto lo de preavisar con 30 días pues no era verdad porque no lo ponía eso en su contrato creo que era 15 y ya está se fue pero ese ese es el nivel de anécdotas que yo tengo de esa empresa yo y tengo todavía amigos que todavía quedo con ellos y tal de vez en cuando para quedar para tomar algo y que me cuenten y las cosas que me siguen contando de esa empresa son de puta risa de puta risa dice más Charlie por YouTube dice a día de hoy una camarita lo soluciona muy bien vas con una sonrisa a trabajar doy fe dos veces que lo he hecho aunque luego uno no lo tuve que usar y otra hizo que me pagaran lo que tocaba si no claro a ver por ejemplo recuerdo la historia de un comercial que se llevó una grabadora en el bolsillo se llevó una grabadora en el bolsillo y cuando entraba a trabajar y a una grabadora de bolsillo metía en el bolsillo grabando y grababa toda la jornada laboral vale y si había sucedido algo interesante en esa jornada laboral lo sacaba que no había sucedido nada en esa jornada laboral nada y encima como no es ilegal porque tú tienes derecho a grabar vale cualquier conversación en la que tú participes pues él llevaba la grabadora consigo grabando ¿por qué hizo esto? porque estaba estaba reventado de que el jefe le dijera haz esto y cuando lo hacía le decía yo no te he dicho que hagas eso eso lo has hecho porque tú has querido eso no te lo pago y se lo hizo tantas veces que se tuvo que poner una grabadora en el bolsillo para comprobar o para mejor dicho para demostrar que el jefe le había dicho que lo hiciera así le choriceó tantas veces que tuvo que llevar una grabadora en el bolsillo todo el día Algudan muchas gracias por esa suscripción que acaba de regalar pero bueno eso te Algudan muchísimas gracias crack así que teniendo en cuenta ese nivel de empresa imaginad lo feliz que yo soy ahora mismo imaginad lo feliz que yo soy yo sé que es muy duro el tener que estar aquí un montón de horas luchando cada día porque se rellene la barrita o porque la gente compre cartas o porque se hagan suscriptores de YouTube o de Twitch y yo que sé que es un coñazo de ese tipo de cosas yo lo sé pero yo soy ahora mismo seguramente de las personas más felices del mundo así os lo digo me levanto con una sonrisa y me cuesta una sonrisa machacado mentalmente tal hay días que no te apetece sonreír ante la cámara porque te ha pasado algo en tu vida personal y tienes que disimular la semana pasada estuve malísimo y aquí estuve dando el callo y sigo siendo de las personas más felices del mundo me encantaría me encantaría tener una seguridad laboral evidentemente pero hey igual que cualquier autónomo gente a ver si creéis que el panadero tiene una seguridad laboral a ver el panadero evidentemente cuando ya tiene un negocio muy antiguo y sabe que más o menos lo que vende cada día pues más o menos sí pero como cualquier autónomo y ya está vale ya está en el momento en el que empiezas a tener un mínimo dices bueno pues yo sé ay Dios mío a ver por arriba habéis dicho Dimitón ha dicho a mí me pasó algo parecido mi padre enfermo y estuvo un año encargado de la panadería 5 AM 10 PM joder el horario panadero de lunes a lunes durante un año entero a día de hoy no logro no logro a lo normal aún a lo normal que te significa Dimitón una canción que siempre me ha recordado la ficha laboral y se lo pegaba de héroes de silencio al ver si dices nada está claro que ha sido una especie de trauma para ti sí totalmente a mí me ha pasado algo parecido también ahora estoy trabajando en algo que me gusta cobrando mucho menos pero no lo cambio ni loco claro era un monstruo muy cabrón dice Caledor las cosas como son lo mato pero me ha hecho gracia eso sí merece la muerte sí sí a ver el caso que os he dicho del contrato era una persona que estaba agobiada que viene a contar que le ha costado mucho trabajo coger valor para acercarse a ti que eres el jefe y decirte a la cara oye necesito que me subas un poquito ¿vale? que lo mismo le llega a subir al mes 100 euretes ¿vale? y ya dice el tío bueno por 100 euretes algo es porque al año pues son 1200 euros más yo que sé ¿vale? tírale que va un poquito por aquí un poquito por allí ¿no? pero tíos que estamos hablando de que tienes contratada a la peña con sueldo mínimo tío y luego luego estaba el caso de los comerciales que te partes el culo porque había comerciales que vendían cientos de miles de euros estamos hablando de comerciales que vendían mucho dinero estamos hablando de una empresa que facturaba más de 14 millones de euros es una locura ¿vale? una locura a nivel empresarial ¿vale? local bueno pues los comerciales había comerciales que vendían cientos de miles de euros con cuentas muy grandes y lo mismo estaban cobrando al mes 1400 euros porque cuanto más vendían menos cobraban tenían hecho una escala inversa si vendes hasta 10.000 euros te llevas un 5% si vendes hasta 100.000 euros te llevas un 3,5% yo decía ¿cómo? si vendo 100.000 euros la empresa la empresa está haciendo más rica como que un 3,5% me tendría que llevar más ¿no? para aumentar que yo quiera vender más no no un 3,5% claro si tú le dices bueno es un 3,5% de 100.000 tal no sé cuánto me estoy inventando me estoy inventando los porcentajes ¿vale? pero quiero que entendáis que a más vendías era decreciente claro cuando lo compararon con otras empresas las escalas las escalas eran crecientes si vendes si vendes hasta me lo invento otra vez hasta 10.000 euros te llevas un 5% si vendes hasta 100.000 te llevas un 7% ¿vale? si vendes hasta 200.000 te llevas un 8,5% ¿vale? era creciente para que tú dicieras wow es que estoy he pasado esta barrera y ahora cobro más ¿sabes? era al revés dice Simbo te dije que no hablaras de nuestra discusión porque te encontré un pelo rubio en el cuello de la camiseta yo la descoso a veces ¿qué dices tío? dice Indiaco aún con la cantidad de hijoputas que hay en el chat dice Indiaco yo soy de las personas más felices del mundo con su trabajo voy a especificar con mi trabajo aún con la cantidad de hijoputas que por el chat sí la verdad es así es así Silvio dice me he visto en las mismas y me alegro que encontraras una salida a situaciones que hacen mucho daño y sé que habrá mucha gente que esté en las mismas gente que nos escuche que esté en las mismas empresas y trabajos donde están hasta las narices ya que quieren salir que saldrían escopeteados si encuentran algo de seguridad exterior en algún sitio es una relación tóxica que ya tiene muy difícil solución desde mi punto de vista muy difícil solución es una situación muy tóxica donde ni la empresa quiera al trabajador o la trabajadora ni el trabajador o la trabajadora quiera la empresa o sea es ya como una relación tóxica pero se tienen que aguantar porque la empresa necesita ese trabajador o al menos no le puede pagar el despido ¿vale? así que esa situación solamente se acaba cuando encuentras algo que te da una burbuja de oxígeno y sales de ahí ¿vale? yo tenía una estrategia que era cada día que salía mosqueado el trabajo echaba dos currículum me metía en Linkedin o me metía en Infojobs yo en este caso lo hacía por Linkedin por mi nivel laboral pues por Linkedin hay más oportunidades que por Infojobs la verdad pero bueno me metía en Linkedin o en donde sea y echaba dos currículum buscaba dos ofres de trabajo pom pom echaba dos volvía al trabajo con el cabreo y hacía venga vamos a ver pam pam al día siguiente volvía a cabrear otra vez pom pom dos tres ¿vale? pom pom al día siguiente volvía otra vez venga voy a buscar y me hacía un cafelito llegué a casa me ponía con el café me ponía a mi oferta de trabajo pom pom y así ¿vale? dice Caledor vamos que siempre le daban el mismo dinero de plus bueno más o menos Dorian dice ¿de dónde sacan beneficio las empresas? pues a costa de otros que no lo saquen en este caso esta empresa ganaba un montón de beneficio y no lo repartía entre los trabajadores aunque tu jefe no te den vacaciones ni baja aunque mi jefe no me den vacaciones ni baja así estaba yo en Mercarroña dice Santi claro esto es normal Machal le dice por YouTube dice todo lo que esté un poco mal en el curro tengo un ambiente donde el jefe venga con el cuento de que hay que arrimar el hombro recomiendo invertir en una grabadora y cuando llegue el momento ¡zas! es que hay grabadoras tan pequeñitas en Amazon que pueden grabar 20 horas y se cargan por USB tengo una la cargas por USB y cuando entras antes de entrar por la puerta de trabajo le das a grabar y te la metes en el bolsillito te la metes en el bolsillo da igual en un bolsillo donde no se golpea con las llaves y lo llevas ahí todo el día y te olvidas te grabará a ti también tenlo en cuenta eso pero bueno son grabaciones que tú controlas y cuando llegues a casa ¡pum! descargar y la nombras y la nombras y ya está yo recomiendo que si estáis grabando que hagáis un pequeño TXT ¿vale? y lo hagáis por carpetitas carpetita del día 30 de octubre de 2023 y hagáis una carpetita metéis el audio de ese día y hagáis un pequeño TXT con lo más relevante de ese día ese día puedes poner simplemente nada relevante o reunión con el jefe reunión con el departamento no sé cuánto reunión con tal y tal compañero o conversación en la cafetería con no sé quién o en la entrada me encontré con no sé cuánto ¿por qué? porque si algún día tenéis que repasar eso los TXT te pueden dar una guía bastante buena de lo que hay dentro ¿vale? es un audio es una onda de audio todo es muy complicado ¿vale? eso se tarda dos minutos porque es abrir pensar y decir a ver qué ha pasado y así relevante A, B y C ya está poner tres cosas ya está resumen del día sí pero un A, B y C muy sencillo no que te explayes ¿vale? es para recordárselo a tu yo del futuro dentro de 10 años que tengas que mirarlo por ejemplo dentro de un año Machali dice también los comerciales de mi anterior empresa se llevaban 50 euros si vendían algo por encima de mil ¿que venden de 5 mil? pues 50 euritos igualmente bonitos joder John Macha dice yo ese problema no lo tengo en remoto y sin reuniones está todo por escrito claro John Macha dice que se lo tiene todo en remoto y tal pero John Macha si algún día te llaman para que traigas tu ordenador de empresa y te quitan tu ordenador de empresa y te cancelan el acceso a todo ¿tienes copia de seguridad de eso? cosa que no podrías tener tu ordenador personal por cierto y te quiste y no ha salido la carta es verdad he dicho te quiste y no ha salido la carta bueno estábamos leyendo el periódico El Mundo cuando me he enrollado a contaros esta mierda que repito gracias por escucharme porque me ha servido un poquito de terapia de verdad que sí que tengo trauma que yo creo que debería de contar algún día en una terapia de psicólogo o algo porque creo que me va a producir algún tumor o algo en alguna parte del cuerpo pero bueno el ordenador es mío no es de empresa dice Conmaca pues eso eso no era ilegal Conmaca con la nueva ley del teletrabajo que están obligados a darte un ordenador de empresa en fin ya hemos leído Leonor eso también lo hemos leído algo más por aquí Sánchez ante el PSOE declara fuera de la ley aquí nada el jefe de México las calamidades de Aston Martin provoca el segundo abandono consecutivo de Fernando Alonso madre mía la policía pide disculpas a la familia de Madeleine McCann en Portugal hola por qué adiós a Matthew Perry su familia una compañera de Friends desvela la hipótesis más probablemente de la muerte de Matthew Perry una hipótesis pues si lo descubrieron muerto no sé si en la piscina no sé qué pues le dio un chungo mientras estaba nadando yo qué sé yo vi yo vi el vídeo de Friends de reencuentro de este HBO no sé cuántos años después y estaba el pobre un poquito regular estaba el pobre un poquito regular si tú lo pides sí pero yo prefiero usar el mío y dices ¿cómo a que así? ¿no te obligan a usar uno de empresa? dice al ver si en los sueños te avisan prueba un psicólogo que seguro que te viene bien y te enseña ejercicios para mejorar puede ser bueno y ya está ya está el día en el mundo ya me da más igual que igual ¿vale? en un jacuzzi estaba en un jacuzzi mezcla de alcohol drogas y un jacuzzi pues malamente evidentemente malamente bueno vamos a ver qué hay aquí noticias y de interior da el primer paso contra la agitación ultra de Jusapol y envía uno de sus tweets a los servicios jurídicos ¿cómo? interior da el primer paso contra la agitación ultra de Jusapol Jusapol es una asociación de policía creo ¿no? y parece que son bastante ultras ¿vale? parece que son bastante ultras ¿no? el feo que dice yo fui a un psicólogo por ansiedad convencido de que tenía un problema y salí convencido de que el que tenía que ir al psicólogo era mi jefe dice el feo eso le pasó a un amigo mío que es gay ¿no? y tiene a su novio y todo el rollo desde además de bastante jóvenes los dos son amigos míos y una vez me contó cómo fue la historia de contárselo a sus padres ¿no? salir del armario con los padres que siempre es una cosa complicada ¿no? los padres mayores padres antiguos ¿no? classic padres ¿no? bueno pues básicamente básicamente creo que acaban de saltar creo que acaban de saltar anuncios en YouTube me sale una una alerta de anuncios incluidos no sé si la gente de YouTube está viendo anuncios si tenéis YouTube Premium no estáis viendo anuncios ¿vale? pero si no lo tenéis pues supongo que sí no lo sé bueno la cosa la cosa es que le contó a sus padres que era gay ¿vale? y que ese amigo que venía tanto a casa era su novio ¿vale? básicamente bueno pues los padres se lo tomaron bastante mal y le dijeron que tenían que ir al psicólogo que fuera al psicólogo claro él dijo tío yo no tengo que ir al psicólogo para nada si yo estoy el chaval tiene mi edad ¿vale? por tanto tiene 40 tantas cosas ahora dice yo no tengo que ir al psicólogo yo tengo bastante claro dice no pero por favor ve al psicólogo ¿vale? ve al psicólogo porque por lo menos para descartar porque eres gay ¿no? si nosotros te hemos criado bien ¿no? ese tipo de expresiones ¿no? que las escuchas y dices uff suena a naftalina ¿no? pero que lo entiendes porque padres antiguos padres que se han criado con una ideología y claro le pasa esto y lo pasan mal recuerdo que me contaba que su madre por ejemplo lloraba mucho ¿no? aunque luego repito la historia tiene un final feliz porque luego al novio lo aceptaron súper bien súper súper incluido en la familia súper el novio a mí me consta que decía que la familia lo quería un montón desde cuando pasaron todo ese proceso de aceptación al novio se sentía súper súper querido en la casa porque se dieron cuenta al final que el hijo era feliz ¿no? y que quería mucho a su novio y que lo quiere creo que siguen juntos digo creo porque sé que son amigos pero no sé si siguen juntos yo creo que sí pero bueno es que no son de aquí entonces pues he perdido un poco más el contacto pero bueno cuando lo encuentro lo sabré entonces tiene un final feliz pero me acuerdo que el momento fue de ir al psicólogo y que entonces él porque veía que los padres estaban sufriendo ¿vale? yo entiendo también que tú quieres a tus padres y no quieres no quieres tampoco descartar algo simplemente porque tú sabes que no va a pasar nada sino simplemente porque ellos están convencidos de que el psicólogo lo mismo te ayuda entonces contrataron un psicólogo que eligieron los padres y yo lo llevaron a un psicólogo y entonces fueron al psicólogo entonces los padres esperaron fuera y me contaba él que el psicólogo le dijo no sé tus padres te han traído porque dicen que eres gay ¿no? y dice él sí, sí soy gay tú lo tienes claro tu orientación sexual la tienes clara tú estás a gusto tú tienes algún problema dice no, no yo lo tengo claro yo estoy a gusto yo no tengo ningún problema la verdad y le dice vale y le dice el psicólogo entonces el problema ¿cuál es? dice el problema es que mis padres pues piensan que yo tengo que ir al psicólogo porque soy gay y dice ah, vale dile, ¿podría tus padres que pasen? y metió a los padres en la consulta y le dijo vamos a ver en vuestro hijo está todo estupendamente pero los que tenéis que venir el psicólogo sois vosotros claro que pasen los padres claro efectivamente como los programas de televisión entonces ¿qué es lo que pasó? que a partir de ese día a partir de ese primer día los que fueron a terapia fueron los padres porque tenían que aceptar algo que era completamente normal evidentemente esto lo escucha una persona que no está de acuerdo con esto y pensará bueno le tocó un psicólogo rojo comunista pues el psicólogo lo eligieron los padres los psicólogos lo eligieron los padres entonces esto bueno vale que sepáis que es curioso todo este tipo de cosas no sé no sé por qué lo he empezado a contar pero bueno era curioso esta neta a ver lo cual le parece bien lo cual le parece bien a veces que ahí al psicólogo pues puede ayudar pero simplemente para darte cuenta como ha dicho Lufegaba porque ha dicho que el que tenía que ir al psicólogo era su jefe hay veces que vas al psicólogo solamente para que te te ayude a reafirmarte de que tú no estás loco de que te estás te estás en el análisis correcto oye mira me pasa esto yo creo que lo que está pasando aquí es esto y el psicólogo como persona externa como persona experta y externa te puede decir sí sí correcto a ti lo que te está pasando es esto y efectivamente tu juicio no está nublado está correcto el que tiene un problema es tu jefe o son tus padres o lo que pasa no pasa absolutamente nada estás bien estás acuerdo estás todo correcto has tenido un análisis bueno ya está no pasa nada hay gente que va al psicólogo y esto está bien para reafirmarse a veces reafirmarse es muy bueno ¿vale? reafirmarse a veces eso es muy bueno ¿vale? a mi jefe detectamos un síndrome de procusto no sé lo que es esto pero bueno pues esto ¿no? lo de que interior el ministerio interior da el primer paso contra la agitación ultra de Jusapol que ha dicho Mamen que es un sindicato ¿no? sindicato policial Jusil sindicato asociación y la guardia civil ¿vale? y envía unos subtuits a los servicios jurídicos no sé qué tweet será vamos a ver se lo pone por aquí el primer comentario dice deberían de recordar su obligación de neutralidad política lo mismo a los policías se le olvida la neutralidad política es complicado tener neutralidad política a ver si me deja entrar es el diario punto es ah dice espérate espérate lo pone aquí dice Jusil derivada tal dice la mayor felonía que se puede cometer contra una nación en referencia a la intervención de Pedro Sánchez del comité federal del PSOE la mayor felonía que se puede cometer contra una nación que los sindicatos policiales estén radicalizando y no tengan neutralidad política es bastante malo dice el síndrome de procusto extraído de la psicología folk psicología hay una psicología folk describe el menosprecio y el boicot de las ideas de otras personas por miedo a ser superados eso es muy típico de los jefes bueno dice muere una mujer de 96 años tras ser atacada por perros en Murcia esto lo hemos visto antes dice la mujer de 96 años ha muerto este sábado tras ser atacada este martes por dos perros en el paraje en una pedanía de la localidad de Alguazas en Murcia los animales no disponían de microchip y pertenecían a su vecino la anciana ha fallecido en el hospital tal a consecuencia de la grave mordedura de todo el cuerpo los sanitarios no pudieron atenderla hasta que no llegaran los propietarios de los animales un chico y una chica de 24 y 25 años que lograron detener su agresividad y calmarlos o sea sus vecinos un chico y una chica de 24 y 25 años tenían dos perros que entiendo que medianos o grandes que atacan a una mujer y no pueden auxiliarla o sea como serían los perros loco que horror tío los tenían sin chip los tenían sueltos los tenían sin bozal los tenían sin correa los tenían no si el perro no se na el perro buenísimo uy y la primera vez que hace siempre me hace mucha gracia lo de uy pero si es la primera vez que ataca si nunca ataca algo algo lo habréis hecho algo lo habréis hecho porque el bicho nunca ataca es que de verdad es más bueno el perro nunca ataca a nadie nunca le levanta la voz nunca ladra nunca enseña los dientes esto pasa porque humanizamos a los animales en exceso es un animal es un animal por eso cuando yo veo por la calle a los perros sin correa digo ¿sabes que el perro si se asusta puede salir corriendo entre los coches? no, nunca sale corriendo entre los coches nunca hasta que algo le asuste y salga corriendo entre los coches ¿me entiendes? nunca hasta que sea la primera vez y seguramente sea la última ¿vale? este tipo de cosas de nunca hasta que lo haga esto habría que pensárselo y explicárselo más a los propietarios ¿vale? Pedro Rojo dice la última empresa que estuve una compañera de recursos humanos con formación psicóloga me dijo que había identificado nueve de los diez rasgos de manual de un psicópata en el jefe sí los jefes suelen tener un alto grado de psicopatía yo me he encontrado yo me he encontrado muchos jefes con rasgos psicopáticos bestiales ¿eh? este de Rojo siempre saludaba al portales de Santis ¿el jefe? por supuesto de hecho todos los que todos los neoliberales estos que hablan de mentalidad de tiburón tienen unos rasgos de psicópatas brutales tío Aria me estás echando cada vez más tía yo no puedo estar así o sea me voy a cambiar la taburete un segundito porque es que me estás echando a lo bestia vea pa ti la silla chocho del Ikea cojones pa mi el puto taburete de mierda me voy a poner un cojín porque es que me revienta el cacas este taburete tío mi cacas y encima estoy más bajito voy a subir un poquito un poquito la mesa ay dios cría cuervos cría cuervos y te sacarán los ojos Xmin dice en el caso de mi perra se escucha un petardo claro tal cual psicopatía o sociopatía son diferentes la psicopatía la sociopatía ¿no? pero yo no soy un experto y no sé si intentar definirlo me va a putear ¿vale? pero entiendo que la psicopatía se trata de no conecta con los sentimientos de otras personas ¿vale? no empatiza ni simpatiza el psicópata ¿no? estoy resumiendo muy divulgativamente perdonad si no lo estoy diciendo correctamente para las personas expertas en esto y la sociopatía es una persona que no tiene respeto por las reglas sociales ¿no? por las normas sociales un sociópata es una persona que por ejemplo tira papeles al suelo estoy poniéndolo o se salta al metro no es que haga ilegalidades es que directamente aunque no sea ilegal si son reglas de comportamiento social le da igual ponen la música muy alta en su casa porque le suda los cojones todo yo que sé estoy poniendo ejemplos que no sé si exactamente van a eso pero es para que entendamos la diferencia un poco ¿vale? me encanta mi iconito rojo dice Lufegaba ¿ya tienes el iconito rojo? madre mía tú el iconito comunista bueno dice ¿por qué hay personas pobres que no apoyan la redistribución de la riqueza a pesar de que se benefician de hubiese más impuestos para los ricos y más servicios para los públicos? pues de la misma manera que hay gente rica bueno de la misma manera no pero vamos a decir por otro lado pero también hay gente rica que apoya la redistribución de la riqueza yo lo he hecho muchas veces si yo fuera rico o millonario o con una clase muy alta yo apoyaría la redistribución de la riqueza clarísimamente clarísimamente porque tengo conciencia de donde vengo y tengo conciencia de que en una sociedad hay que ayudar a la gente que menos tiene ¿por qué? porque si la gente deja de tener pasta esto es muy sencillo la gente rica la gente rica debe estar a favor de la redistribución de la riqueza ¿vale? no significa esto regalar la riqueza no es comunismo no es bueno no es comunismo no es el comunismo falso ese que nos hemos inventado no es que yo te quito el dinero para dárselo a todos los demás no te quito un porcentaje en forma de impuestos para repartirlo ¿no? entre la gente que no tiene porque si la gente que no tiene le ayudas con algo no tiene que delinquir ¿vale? puede que se ponga a pedir la boca del metro ¿vale? que sé que te da mucho asco pero un pobre la boca del metro o la puerta del supermercado pero bueno está pidiendo no está robando ¿me entiendes? sé que te da mucho asco la gente que limpia el parabrisas en el coche porque te moncha tu coche de nuevo recién pintado ¿vale? lo sé lo sé que te da mucho asco lo sé lo sé sé que te da mucho asco el negrito que te viene es negrito dicho además en diminutivo más despectivo todavía ¿vale? el negrito que te viene a vender los mecheritos es con un cartelito de por favor tengo hambre ¿vale? sin H en la mesa cuando estás comiéndote tus tapitas de papas bravas y tu cervecita con los colegas sé que te da mucho asco ¿vale? sé que te da mucho asco pero esa persona que te pone en el mechero no está pidiendo no está robando ¿vale? o la persona que está en la calle así ¿eh? con las manos en el suelo con un cartel de mis cinco hijos ¿vale? con Z pasan hambre y están así ¿vale? sé que te da mucho asco porque tienes que esquivar la calle esas cosas sé que te da mucho asco ¿vale? pero esas personas que te dan una paguita de una paguita ¿vale? no tienen que estar robando pueden estar pidiendo y no tienen que estar robando ¿vale? llamaros de elefante de madera también simbos también simbos que lo tengo todavía por ahí ¿eh? es una historia es una historia del viaje a Sevilla bueno pues ese tipo de historias ¿vale? ese tipo de historias sé que os da mucho asco no pasa nada no pasa nada ¿vale? la porofobia yo entiendo que la tengáis no la comparto pero la entiendo entiendo porque los han criado así entonces a la gente rica le interesa que la gente pobre no tenga que salir a delinquir porque si no ¿qué sucede? sucede una Argentina y que costa que Argentina es un buen ejemplo porque también redistribuye riqueza pero hay mucha delincuencia ¿por qué? porque la riqueza la redistribución de la riqueza no llega a todo el mundo ¿vale? y no es suficiente por supuesto por culpa de la inflación y por muchas cosas entonces la gente tiene que entrar a delinquir aparte de que ya habrá delincuentes profesionales igual que los hay en España igual que los hay en Noruega o sea no nos equimiquemos no estamos con esto diciendo que se vayan a acabar los delincuentes porque es una especie que cuando le das la paguita desaparecen no estamos diciendo que la gente que en principio prefiere pedir o traer un trabajo honrado a delinquir si no tiene nada lo mismo llega un momento en que lo pones contra la espada de la pared y sus hijos tienen hambre y tiene que delinquir gente y delinquir no digo con esto que sacar una navaja y robarte pero lo mismo tiene que robar un supermercado tú no quieres vivir en una sociedad en la que la gente se quede sin nada ¿verdad que no? ¿vale? que los impuestos también ayudan a eso ya no solamente es que pagan la sanidad y pagan la educación sino que encima consiguen que la gente que tiene poco no tenga que salir a delinquir ¿vale? entonces ¿por qué en países como Argentina hay tanta hay tanta inseguridad por la calle? porque hay mucha gente que delinque porque no tiene otra entonces gentes cuando seáis millonarios que así que hay mucha gente que va a ser millonario o millonaria en el futuro seguid pensando que la redistribución de la riqueza es una buena idea si tenéis 10 millones de euros y os quitan 1 os quitan 2 os quitan 3 recordad que todavía os quedan 7 millones de euros no penséis que han quitado 3 pensad lo que os quedan ¿vale? y esos 7 millones de euros encima el dinero llama al dinero vosotros por tener 7 millones de euros os van a llamar del banco os van a llamar de empresas de inversión os van a hacer que ese dinero se multiplique vais a contratar un buen servicio para ingeniería fiscal vais a pagar menos impuestos ¿por qué te crees que el Roch o el de Mercadona o el de Inditex hacen donaciones de máquinas millonarias a hospitales donaciones a hospitales de máquinas millonarias porque con toda la cantidad de dinero que tienen cuando hacen esas donaciones se ahorran un montón de impuestos está bien que hagan donaciones y por eso las donaciones te evitan impuestos para que precisamente la gente haga donaciones pero es una parte de la ingeniería fiscal ¿por qué Simbo no dona una máquina millonaria a un hospital? porque no se va a ahorrar esa cantidad de millones en impuestos y no lo tiene ni nada ¿verdad? ¿entiendes? ¿por qué lo hace OneRoch? porque lo tiene de sobra ¿vale? es que la gente comiéndole el culo a Juan Roch de oh Dios mío lo que ha donado o el de Inditex oh Dios mío lo que ha donado a ver pero es que lo donan porque lo ganan muy fuerte si no si no les perdonaran impuestos ¿lo harían? esa es la pregunta que os tenéis que hacer ¿esos millonarios que donan? si no les perdonaran impuestos a cambio de donar ¿lo harían? habrá gente que sí habrá gente que no ¿vale? y ahí es donde se vería la verdadera cara de cada uno ¿vale? dice Sekalen no dudes que seréis millonarios ¿acaso no hemos venido a este curso para ello? claro totalmente por un módico precio os enseñaré cómo ser millonarios y porque es un tacaño dilo todo dice Simbo porque Simbo no tiene ni para pagar la electricidad de esa máquina claro ay Dios mío bueno pues este titular me hace mucha gracia porque hay personas pobres que no apoyan la redistribución de la riqueza esto pasa mucho en Argentina en Argentina ahora está de moda ¿vale? votar a mi ley es una modita ¿vale? votar a mi ley y mi ley aboga por la destrucción de la repartición de la riqueza ¿vale? los impuestos toda esa cosa son nada la mayoría de gente que ha votado a mi ley dice pero ha votado mucha gente joven toda esa gente joven que ha votado a mi ley pues seguramente haya de dos tipos gente joven o a niños de papá que vienen de familias bien que lo tienen todo en la vida y que entienden que la redistribución de la riqueza es una cosa filoetarra comunista bolivariana chavista que lo único que va a hacer es quitarle dinero para comprarse un cochazo mejor todavía y se lo van a dar a los pobres que vienen de las paguitas ¿vale? ese es el caso A el niño de papá que viene de familia bien y que evidentemente no tiene contacto con la realidad porque los papás lo tratan que te cagas ¿vale? y luego está el caso B el niño que viene de clase humilde que los papás se rompen el lomo para que ese niño también niña pero es que recordad que mi ley es sobre todo votante varón no votante femenino votante varón hembra no es votante hembra votante varón ¿vale? votante chico hombre joven hasta 30 20 y pico años ¿vale? entonces ¿cuál es el otro caso? el caso del niño que viene de la clase repito mayoría niños que vienen de clase humilde 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 pero que los papás y las mamás se rompen el lomo para intentar que ese niño tenga de todo y ese niño va con una zapatilla seguramente por encima de su clase alta de su clase baja mejor dicho va seguramente con un teléfono móvil por encima de su clase baja roban o lo pierde o lo rompe le compran otro porque los papás ¿vale? quieren lo mejor para su hijo y están dándole cosas por encima de su posibilidad de un ordenador no sé qué que si ahora quiere un micrófono porque quiere streamear le compran el mejor que bueno mejor pero ya me entendéis por donde voy ¿a que sí? entonces ese niño lo están mimando por encima de lo que es su clase y no tiene conciencia de clase ese niño no sabe de la clase a la que viene no sabe el nivel de esfuerzo que está teniendo y claro cuando escucha el mensaje de mi ley de los impuestos no sé qué él piensa claro yo soy pobre por los impuestos tiene lógica ¿por qué? porque me lo dice mi ley diciendo que Jesucristo va a volver es que en el versículo de la Biblia del Antiguo Testamento dice que hay que no sé qué y sabe mi ley hablando de Dios y de que va a clonar a su perro y que le ha clonado ya ocho veces y de que ha contado un espiritista para hablar con su bulldog entonces cuando hablas y que hay que vender los órganos y no sé qué cuando escuchan a eso dice ah pues tiene todo el sentido mis padres podrían tener más dinero si saliera mi ley y ya está vale entonces esos son los dos perfiles que yo más o menos estipulo que están aquí dice porque hay personas pobres que no apoyan la restribución de la riqueza pues en este caso el pobre es el segundo caso el rico pues rico y ya está no tiene conciencia de sociedad si tiene conciencia de clase si yo soy rico tengo que velar por mis intereses y punto es el pensamiento liberal y neoliberal el económico pero el pensamiento social es un pensamiento solidario en el que tú lo que haces es ver por el prójimo entonces lo que le falta al pobre es la conciencia de clase dice Caledor a los ricos le interesa lo impuesto le das dinero al pobre para que no tenga tanta diferencia y no quieras robarte cuando fuera de dineros por ejemplo dice Juan Macase ¿se ha hablado ya de que me leí oye voces en su cabeza o es que no estoy muy atento de mucho curroy? no, no se ha hablado Juan Macase pero tampoco sé yo si hablo porque tampoco creo que sea noticiable se lo pasé a Steph para que ya me lo comentara y aunque me dio su opinión me dijo que cree que hay cosas que están sacadas de contexto que sí que hay que sí que hay cosas raras pero que dice que cree también que hay cosas que están sacadas de contexto no sé Silverbee dice me pasó hace un par de semanas solo yo queremos hacer una reforma a nuestro piso pero se nos va un poco de las manos del presupuesto dice yo el presupuesto está muy ajustado y cuando le sumamos el IVA se nos va así que queremos ahorrar en materiales el técnico de la obra la factura no tiene IVA así que por eso no te preocupes vosotros no vais a pagar el IVA además es a primero de año y yo voy añadiendo algo de IVA y cierro el año bla 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 yo face palm a ver creo Silverbee que va a salir una normativa aguanta esto creo que va a salir una normativa y si no ha salido ya en la que los autónomos que facturen menos de 80 y pico mil euros al año creo que es o al mes no es al año al año están exentos de IVA o sea que Silverbee si te esperas un poco no sé si está aprobado búscalo por internet ¿vale? excepción de IVA para autónomos búscalo así ¿vale? no sé esa ley cuando se aprueba o cuando no pero en principio entraba ya los autónomos pequeñitos no van a tener que pagar IVA por tanto si coges una gran empresa tendrás que cobrarte IVA pero si coges una pequeña empresa no tendrás que cobrarte IVA entonces te vas a ahorrar el IVA te vas a ahorrar el IVA de hagas lo que hagas siempre que coges una empresa que facture menos de eso ¿vale? lo mismo por eso te ha dicho lo del IVA Silverbee porque ya no tiene que facturar IVA ¿vale? no porque se lo no porque vaya a ser negro Muchuchili dice ¿sabes que la revolución empieza cuando se estira demasiado la gente por abajo ¿el qué? por eso creo que antes de eso ocurrirá aceptarán el Salón Universal ¿what? ¿estás hablando del Salón Universal? buena J.Rio ¿qué pasa? ya me ha acabado el medio bufé J.Rio para de comer cabrón apuntado lo miro venga míralo eso es para más allá de 2025 creo dice SKL sí no sé mirad buscarlo a ver si alguien encuentra información ¿vale? lo leímos aquí ¿no han de cobrarte IVA o no han de pagarlo? no han de cobrarte IVA Caledor ni pagarlo evidentemente yo puedo cobrarte y no pagarlo ya ya hay que aprovecharlo pagado mañana más bufé joder bueno dice muerta los árabes estudiantes israelíes evacuados de los dormitorios después de que cientos de alborotadores intentaran asaltarles ¿esto dónde es? estudiantes árabes israelíes tuvieron que ser rescatados de su residencia universitaria en la ciudad de Netanya el sábado por la noche después de que una multitud de cientos de judíos se reuniera afuera los vídeos de los disturbios mostraron a los linchadores irrumpiendo en el campo donde andaban de israelíes cantando muerta a los árabes e intentando derribar las puertas los alborotadores incluso intentaron irrumpir y expulsarlos por la fuerza eso dentro de Israel claro eso no es en Gaza pero luego me hace gracia porque Marco nos dijo antes es que los árabes lo que quieren es matar a todos israelíes imagínate imagínate cómo tiene que estar desalienado alguien y en su cabra de eco para después de leer todas estas cosas diga no pero son los israelíes los que quieren la paz los israelíes solamente quieren la paz es que Hitler solamente quería la paz quería acabar con todos sus enemigos para conseguir la paz pues como todos los dictadores y todos los conquistadores Napoleón también quería la paz de hecho si te ves la nueva película de Napoleón que va a salir ahora es una de sus frases estrella que sale en el trailer como es y big patch en parabelus era la frase en latín que lo decía un César no me acuerdo cual si quieres paz prepárate para la guerra dice se antiseguró a la elección europea los autónomos deberán cumplir al menos las siguientes condiciones para quedar exentos de este impuesto residir en España y efectuar la mayor parte de las operaciones en el territorio nacional facturar menos de 85.000 euros al año ser autónomo persona física o pyme vale factuar menos de 85.000 euros al año pero 85.000 entiendo que es de beneficio ¿verdad? o sea porque evidentemente una obra ya con 85.000 ya es mucho dice le veo un problema di una gran panadería vende mucho y tiene el pan a 1.21 la de al lado pequeñita lo tendrá a 1 euro y el IVA de las compras no te lo puedo desgrabar así que no sé hasta dónde es bueno o malo a ver se cae el pan no tiene IVA creo o sea hay ciertas cosas recordad que hay ciertas cosas que no tienen IVA por ejemplo la peluquería no tiene IVA el dentista no tiene IVA los dentistas no tienen IVA me enteré el último día que fui y le digo vale esto es el presupuesto de lo que me va a hacer la piceptomía y todo el rollo pero ¿y el IVA? y dice no no los dentistas no tienen IVA ah vale bueno a partir de 2025 dice Santi ¿sí? salud o no personas físicas el 30 de agosto 2003 ok claro dice Israel quiere la paz sin enemigos solo queda paz bueno ¿qué pasa Esteve? ¿cómo estamos? ¿ahoy te ha podido venir más pronto ¿no? pues claro la diferencia horaria Civic Patchen para Bellum sí eso es John Maca dice de lo que sea que lo he facturado me parece muy arbitrario no es lo mismo uno que vende solo servicio a otro que mete materiales pero será por eso digo John Maca que será 85.000 facturado de beneficio ¿no? dice Caledor facturar 85 no es beneficio 85 pero es que entonces da igual o sea es que ¿cuánto ganas de beneficio de esos 85.000? ¿sabes lo que te quiero decir? dice Álvaro Muñoz por YouTube todo lo que no todo lo que es sanitario no tiene IVA ah vale guay gracias y menos mal que no tienen IVA los dentistas sí sí totalmente o sea yo lo agradezco un montón porque me estoy dejando una paz en la dentista sabéis que todavía tengo los puntos ¿no? y todavía cuando hago así me tira de los puntos no sé cuánto tiempo tardan en caerse cuánto tiempo tardan en caerse los puntos yo estoy hasta los huevos ahora tengo más marcas para escuchar el programa dice Estef acabamos de hablar argentina y de miles si no lo pones precisamente entiendo que facturado es todo lo que esté en la factura sí no sé dice Caledor bueno no todos los autónomos hacen trabajo de 20 a 30k algunos hacen trabajo de 2k al mes ya no lo sé no lo sé la verdad no lo sé habrá que ver el estudio de la ley a ver qué dice vale bueno South Park carga contra Disney y Kathleen Kennedy por querer sustituir a sus personajes por mujeres diversas contra el patriarcado qué cabrón es lo de South Park esta gente ya sabéis que se meten con todo esta gente no es que tengan un pensamiento específicamente anti-woke ni nada de eso es que simplemente se meten con todo o sea ahora le meten le meten a los woke o le meten a la diversidad tal no sé cuánto pero recordad que esta gente la han metido a la derecha a la ultraderecha a la a los pro-armas a los yo que sé a todo esta gente la han metido a todo esta gente no es en plan no solamente vamos a ir contra este ideal no no es que lo han hecho a lo bestia para todo vale entonces es humor te tienes que reír y ya está vale dice hay críticas sutiles y luego está los South Park la popular serie animada de Matt Parker y Trey Stone ha decidido celebrar el centenario de Disney dedicándoles un episodio especial que se ha estrenado esta semana South Park Joining the Pan de Verse la trama Cartman sufre pesadillas en las que Kathleen Kennedy ha ordenado cambiarle a él y a sus amigos y al resto de niños del colegio por mujeres diversas quejándose todo el rato sobre el patriarcado ¿puedes mirar debajo de la cama y mirar que no hay ejecutivos de Disney escondidos? ¡Ja, ja! está guay la verdad está guay a mí me encanta el humor aunque se meta con tantas cosas con las que yo creo pero me gusta el humor dice Mucho Chile en Dinamarca los dentistas están obligados a aceptar el pago fraccionado sin intereses ¿ah, sí? ¡Ah, qué guay! esto lo que va a hacer es que haya menos cosas en negro dice Caledor claro dice Mamen Google la mayoría de servicios de peluquería en España se graban con el tipo general de IVA que actualmente es de 21% ¿ah, sí? ¿la peluquería tiene IVA, Mamen? pues te puedes creer que eso yo no lo tenía yo en cuenta esto incluye cortes de pelo peinado, tintes, permanentes o sea que cuando lo pusieron como servicios mínimos tenía 21% de IVA no es un yo pensaba que como lo pusieron en servicios mínimos lo pusieron en servicios mínimos en la pandemia era porque precisamente no tenía IVA pero ahora me dice que tiene IVA me parece un poco contradictorio que se ponga como servicio mínimo durante la pandemia pero que tenga IVA no sé, digo, ¿eh? claro, dice eh, que ni era rubio eso sí que no me lo cambien que era gracioso eh, que ni era rubio, ¿verdad? pero la ha tenido que cambiar por mujeres diversas son muy reverentes se meten con todo, sí, sí si tienen IVA pues es sorprendente, ¿eh? que sea un servicio mínimo vital y tenga IVA bueno yo suparo hace muchísimo que no lo veo pero reconozco que es buenísimo reconozco que es buenísimo la película de su par la que sacaron con Saddam Hussein sodomizando a Satán eh, en el infierno eh, dándole dándole a Satán eh, por detrás gritándole así es como te gusta ¿verdad, puta? o sea, a Satán Saddam Hussein sodomizando a Satán o sea me parece brutal eh, brutal, brutal o sea, es que se meten con todo es una locura falta una Curvy falta una Curvy no, no, no esta es Curvy esta representa la Curvy ¿no? habrá que ver el capítulo claro antes de Rajoy tenía 10% de IVA Rajoy se lo subió al 21 vaya pache ¿por qué hay tantos errores médicos en las películas y en las series? eh, yo que sé Vox toca a fondo fracaso absoluto de la manifestación promovida por Abascal contra Sánchez y la amnistía ¿qué? no puede ser ¿España se rompe? no puede ser no me dejes estos sustos por favor dice Catillazo Ultra vea las imágenes del fracaso del partido de extrema derecha Santiago Abascal ha promovido a través de la fundación Denaes una manifestación con muy poca participación apenas unos miles de personas han acudido a un acto que era de vital importancia para la formación de extrema derecha madre mía madre mía ehm dice una manifestación que Jiménez Los Santos definió con estas demoladoras palabras la antigua Denaes ahora convoca una manifestación pero en nombre de quién quién es Denaes y con qué autoridad convoca nada bueno Esperanza Aguirre que no se pierde en un sarao o Girauta que le gustaría ser diputado de algo madre mía tú esto es la manifa ¿no? la manifa allí por el fondo parece que vemos más gente con unas banderas muy turbias todos los yayos es increíble la cantidad de bastones que hay aquí todos los yayos protegiendo España madre mía tú unas 100.000 personas según Vox y la delegación de gobierno han dado cita este domingo en la madrileña plaza de Colón para protestar contra el presidente tal dice pero al final esto consiste estas son las palabras de Jiménez Los Santos en que Abascal convoca una manifestación con Abascal a través de una fundación de Abascal y la que sigue siendo de Abascal para que la gente vaya a decirle presidente, presidente a Abascal madre mía tú está petadísimo esto está petadísimo no caba un alma Dios por internet informativo y para hacer frente a los sicarios de Vox en las redes sociales que denagran la información en el programa.com reproduce una serie de imágenes que hablan por sí solas ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Dios, pero está a reventar por favor por favor alguien que sepa contar Snooker dice en otros medios dicen que fueron 100.000 ¡Sí, sí! Eh, Dios mío dice Santiago ayer las cámaras de tráfico en Madrid solo funcionaba en Colón y no en la zona de Atocha donde la manifestación a favor de Palestina claro ¡Dios! Es que no caba un alma es que no caba un alma ¡Dios! ¡Increíble! ¡Fu! ¡Fu! La España despierta por aquí iros a cagar ¡Dios! Es que claro con este nivel de participación claro, normal que digan presidente, presidente es impresionante la bandera, la bandera bien gorda ahí ¿En algún momento se va a ver de arriba o algo? porque bueno, 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 bueno por favor por favor ya está bien cortando las calles así de esta manera ¡Qué, qué, qué ¡Uf! ¡Qué de gente! ¡Dios! Es que claro no puede ser no puede ser no sé y luego te habla de la cultura contra la extrema derecha bla, bla bueno me hace mucha gracia dice Torrenet o sea 100.000 es fracaso y lo de ayer de Yoli con 35.000 multinales en el plural pero ¿fueron 100.000? o sea, quiero decir ¿a ti te parece que hay 100.000? lo digo porque lo de 100.000 ¿dónde lo pone? lo hemos leído al principio pero no lo he entendido bien ¿vale? dice unas 100.000 personas según Vox y la delegación de gobierno pero aquí tú ves 100.000 personas se han dado cita este domingo en la madrileña plaza de Colón para protestar contra Padre Sánchez tal, mis tías no sé cuánto no sé es que yo yo me dice que aquí hay 100.000 personas y yo te digo ¿y dónde están las 100.000 personas? me tendrás que dar una foto aérea porque aquí 100.000 personas aquí habrá 100 pero 100.000 no ¿vale? 100 sí por eso dice que 100.000 personas ¿y dónde están las 100.000? porque yo qué sé estoy viendo fotos y nada más que veo fotos de la plaza pero no veo fotos o sea si alguien conoce esto y está en Madrid me podéis decir exactamente es la plaza de Colón ¿no? entiendo a ver espérate vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa porque yo realmente no conozco Madrid ¿vale? entonces plaza de Colón en Madrid ¿vale? vamos a hacer la plaza de Colón ¿vale? vamos a poner esto esta es la plaza de Colón ¿no? vale Colón esta es en medio de una carretera vale la plaza entiendo que es esto ¿no? el suelo rojo que se ve es este vale ok o sea que nosotros estamos viendo el alrededor de esto ¿no? y aquí se acumularon 100.000 personas en esta plaza ok quítame esto aquí se acumularon 100.000 personas vale o sea si yo pongo el bicho este por aquí ¿vale? vale vale vamos a ver vamos a ver esto ¿no? o sea se ve un edificio de cristal grande el edificio de cristal está allí por tanto por tanto esta foto está hecha desde allí desde el otro lado ¿no? ¿me puedo mover para allá? sí puedo ir para allá ¿no? vale esta foto está hecha dentro de la plaza pero se ve el edificio o sea está como hecha desde allí ¿no? o algo así están mirando desde aquí ¿no? o algo así puede ser da la sensación de que es como un poco desde aquí ¿no? no tiene que ser dentro de la plaza o sea tiene que ser dentro de la plaza tiene que ser dentro de la plaza por tanto no puede ser aquí y aquí estoy entrando ya en el garaje así que tampoco es en el garaje por favor saquemos del garaje es por aquí ahí tiene que ser aquí tiene que ser aquí arriba de la plaza algo así algo así tiene que ser ¿no? algo así tiene que ser tengo que ver grava tengo que ver un edificio amarillo de fondo también vale ese edificio vale lo tengo más o menos esto la grava ahí está la grava perfecto un poquito más para atrás quizás pero bueno no va a ser la misma foto porque no es el mismo ángulo pero más o menos entendemos ¿no? o sea entendemos entendemos dónde está tirada la foto ¿no? entonces entiendo que entiendo que esta foto está tirada desde aquí ¿no? hay una línea y tal no sé cuánto vale una papelera un algo ahí un banco vale entiendo que está tirada desde entiendo que está tirada desde aquí o sea está aquí la foto está tirada así pero con un gran angular y tal y se ve aquí el banco no sé este qué banco es pero aquí no hay ningún banco hay una farola entiendo que es esta vale pueden ser momentos distintos pero bueno más o menos ¿no? se entiende ¿no? entonces se entiende se entiende dónde está ¿no? bueno pues aquí esta foto entiendo que la gente tiene que estar inundando esto ¿no? hacia allá no hacia el fondo claro si tú me estás enfocando aquí yo la plaza entiendo que se extiende para la derecha no para la izquierda entonces aquí hay agua en algún momento se tiene que ver el agua yo creo que o no estoy en el sitio correcto o algo raro porque aquí hay agua a la izquierda tío aquí hay agua a la izquierda no hay ninguna cosa más igual ¿no? me falta el agua aquí en la foto gente a la izquierda porque estoy mirando la diagonal así o sea estoy como mirando esto así y sin embargo veo la torre ¿cómo puede ser? no está en el sitio correcto claro entiendo que es en otro lado hay un campanario es más al centro de la plaza vale es más al centro ok gracias 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 ¿tiene que ser más así? vale tiene que ser más así ¿no? tiene que ser más así pero tiene que ser tiene que ser claro tiene que ser desde claro tiene que ser claro tiene que ser desde allí porque la línea tiene que estar en otro sentido vale tiene que ser algo así ¿no? algo así ok ok algo así algo así vale tiene que ser algo así ¿no? la foto sería algo así ¿no? ¿es correcto ahora? más o menos sí porque vemos la línea así vale ahora sí ¿no? ahora sí ¿no? podría ser más correcto ¿no? más correcto vale pues sí que estoy mirando entonces la plaza Yo pensaba que no estaba mirando la plaza, pero sí, sí que estoy mirando No veo esta línea No veo esta línea, no veo la parte de atrás Porque aquí supongo que esto estarían miles de personas Aquí atrás, claro Pero sí que veo, sí que veo una gran cuña de la plaza Sí que veo una gran cuña de la plaza, ¿no? Parece ser, ¿no? Sí que veo una gran cuña de la plaza, vale Pues, no sé, tío Cien mil personas, o están detrás de cámara, tío Yo qué sé La verdad es que, la verdad es que No sé, ¿vale? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Pensáis que pueden haber cien mil personas? No sé Dice Max Charlie Qué mal pensado, eso mientras lo montaban Aún no había empezado Eso a veces ha pasado, ¿eh? Hacer fotos antes de que empiece Y justificarla por el evento Entonces, yo tampoco sé si fiarme del plural Porque el plural también manipula que da gusto, ¿eh? A mí me da igual que vayan diez mil o cien mil Me sigue pareciendo una putísima patraña De, como dice Jiménez Losantos Abascal diciendo Abascal presidente, ya está, ¿sabes? Dice Delta ¿Tú crees que el fotógrafo personal va a dejar Al grueso de la gente fuera de la foto? A ver, por interés a veces sí, Delta Aparte, yo trabajo en un periódico Y sé cómo funciona eso El periodista, el fotógrafo Lleva todas las fotos Y luego, ¿vale? Es el editor jefe, ¿vale? O el jefe de redacción El que decide qué fotos son las que deben poner Por lo que sea, ¿vale, Delta? Yo te digo cómo funciona eso El fotógrafo hace bien su trabajo, ¿eh? Pero sabiendo ya de qué lado tira el periódico Sabe que tiene que llevar más fotos de un tipo que de otro No, con esto no quiero decir que esto está manipulado Simplemente que sepáis que yo trabajo en un periódico Y sé de qué lado va Dice Caledor, pienso que solo hay cien mil Si, como han dicho, por arriba Llevas un par de birras de más ¿Sí, no? ¿Cuántos millones dicen que había? ¿Cien mil o treinta y cinco mil La Apoya Palestina? No sé, Rick A ver, y luego Espérate, me habéis dicho Que la de Por la Apoya Palestina había treinta y cinco mil ¿Podemos compararlas, porfa? Alguien me Bueno, espérate Lo mismo ahora sale la noticia, ¿vale? Vamos a dejar esto abierto Y voy a seguir buscando Si alguien me encuentra La de Noticias de Palestina Las fotos Que me lo pase, por favor Por el canal de Café de Mongolia Y las ponemos ahora en directo, ¿vale? Yo voy a seguir leyendo noticias, ¿vale? Si alguien ve Alguna foto de esta manifestación Desde arriba o lo que sea Para poder comprobarlo Pues también me interesa, ¿vale? Dice Iván En esa plaza cabe mucha gente Ahora cien mil Eso Eso es mucha gente Ya, no sé Yo ya digo Que yo no quiero tampoco opinar Porque a veces manipulan, ¿vale? Entonces yo Ey Si es, es Y si no es, no es Yo intento decir lo que veo Y con lo que veo Opino Temor de la OMS Ante la orden israelí De evacuar al hospital De Al-Quds de Gaza Vale Ahora Israel ha dicho Que se evacúe el hotel El hotel, digo, perdón El hospital Al-Quds Al-Quds, ¿vale? Si dentro de un par de días Lo bombardean Y dicen que ha sido jamás ¿Qué hacemos? Lo digo porque Ya pasó con el anterior hospital Dio la orden de evacuar Y luego resulta que Al bombardeo dice ¿Ha sido jamás? ¿Ha sido jamás? ¿Vale? En fin No funcionaban las cámaras En la manifestación de Palestina Dicen, mami Vaya por Dios Vaya por Dios A ver, no funcionaban Las cámaras de tráfico Mami Pero entiendo que habrá Fotos privadas Habrá que creerlo No vaya a ser Que nos acusen de ensimitas Claro, claro Dice Y es que La media luna roja Ha advertido Que Israel ha amenazado Con bombardear El hospital de Al-Quds Situado al norte de Gaza En la capital homónima De la franja Y ya han bombardeado La zona de alrededores Hay unos 400 pacientes hospitalizados Muchos de los cuidados especiales Y unos 14.000 civiles Viviendo en las inmediaciones Considerado un lugar seguro En las últimas tres semanas Se han desplazado allí Miles de personas El director del hospital También ha dicho Que no puede desalojarlo Arrancan la bandera israelí En el edificio De las Naciones Unidas De Roma La bandera israelí Es arrancada Frente al edificio De las Naciones Unidas Esto es simplemente Una persona El policía casi lo pilla In extremis Mira, mira, mira Mira, mira Quiento, quiento, quiento Te pillo, te pillo Te pillo, te pillo Pan Uy Por los pelos, tío Por los pelos En Roma Esto está sucediéndose Por todo el mundo, tío Si es que están censurando Las manifestaciones Con banderas palestinas Esto yo no pensé Que lo fuéramos a ver Te lo juro O sea Estamos apoyando Al dañado Y están Los países Francia y Alemania Por ejemplo Negando que se puedan Hacer manifestaciones Con eso Me parece tremendo, tío Pero tremendo El juez que investiga Al despacho Fundado por Montoro Rastrear correos De Hacienda Sobre Aguirre Vaya, vaya ¿Van a pillar a Aguirre Haciendo cositas o qué? No se ve el link Por aquí Pásalo por Discord Dice Santi ¿Qué link? A un link que ha puesto De Snooker Claro, Snooker No se ve el link Tienes que pasarlo por Discord Por el canal de Café de Mongolia Por favor Ya lo tienes Ah, vale Ok Vale Ok Aquí se ve mucha más gente Vale, vamos a verlo A ver Joder, me pica Puto Ah El pelo se me lía Con el esto, tío Y me hace cosquillas, tío Estoy hasta los huevos ya A ver cuándo se rellena la barra Para raparme, coño ¿Cuánto queda para que se rellene la barra? A ver, voy a verlo 353 La madre de puta va lento Bueno Ahora con Halloween Lo mismo se rellena más rápido A ver A ver, voy a poner la noticia Aquí está La nutrida Esto es de LanzaDigital.com Que será una cosa rara Aunque tienen Publicidad de Comisiones Obreros Dice La nutrida representación de Vox Ciudad Real Asiste a la manifestación De Colón Contra la amnistía Esto que es, tío Calla Que el gobierno de Pedro Sánchez Está preparando Para los golpistas catalanes Como única forma De mantenerse el poder Vale Aquí evidentemente Se ve mucha más gente Aquí se ve mucha más gente ¿Están sentados? No, ¿verdad? ¿Están sentados? Es que si están sentados Cabe mucha menos gente Yo creo que están de pie, ¿no? Es que me ha dado la sensación De que aquí la gente Como que lleva taburetes, tío Están como muy ordenados Para estar de pie Pero no, no Yo creo que están de pie Creo que están de pie Aunque A ver Sí, sí, yo creo que están de pie Yo creo que sí que están de pie Ahora sí me creo 100.000 Dice Caledor Podría ser A ver, no lo sé No lo sé Pero se ve la plaza Más o menos llena hasta el final A ver, es verdad Que la foto desde aquí Puede ser engañosa Por la perspectiva Pero si la miras desde arriba Lo mismo tal, ¿vale? No están en el silla Están en los Taka-taka Dice Caledor también Dice Puse un timelapse En Discord De Irene Sobre la mani palestina Vale, lo miro ahora a Israel Un segundito Vale, a ver Alguna foto más Ya está No, ninguna foto más Bueno A ver Podría ser, ¿eh? O sea Yo viendo estas fotos Yo viendo estas fotos Estas me parecen manipuladas O sea, me parecen manipular Lo que realmente fue Aquí todavía no ha empezado nada La gente está paseando ¿Vale? La gente está paseando ¿Vale? Realmente aquí No sé Y además como que estás No estás señalando No me haces ninguna foto Del escenario Claro, estás cogiendo Como el alrededor Para que veas que no llegaron Hasta el final de la plaza, ¿no? Yo entiendo Que la gente que conoce Madrid Y conoce la plaza Lo mismo lo entiende mejor Pero para la interpretación mía Queda dudoso Porque digo Pero esto es la plaza ¿Así estaba la plaza vacía? Porque esto me parece Que está muy vacío Claro, si me dicen No, esto es el final de la plaza El borde exterior Para que veas que no ocupaba Toda la plaza Sino que era Como que estaban masificados Alrededor del escenario El escenario está al fondo Y esto es el borde exterior De la manifestación Por tanto, en el borde exterior La cosa estaba así, ¿no? Porque si ves solamente La foto ¿Dónde está? La foto esta Pues da la sensación De que esto está Al final de la plaza, ¿no? Entonces, ahí me falta Un contraste, ¿no? Esta foto tirada del escenario Se ve así Hay mucha gente Pues perfecto Hay mucha gente Pues coño, es que en Madrid Hay mucha gente Y encima si viene de fuera Ciudad Real también Pues hay más gente todavía, ¿no? Y Vox llamando a sus votantes Pues al final es un partido Que tiene varios millones de votos Así que entiendo yo Que irá gente, ¿no? Y el odio en Madrid Anticatalán es muy fuerte Así que, bueno Pues esto es un problema Que se vayan a manifestar por eso Pues es un problema, ¿no? Pero bueno Esto es un problema Que ya trataremos en otro momento Pero visto desde el escenario Parece que hay mucha gente Si esta foto Se está señalándome No me ha indicado eso Porque a mí esta foto de la bandera A mí no me dice nada A mí como persona Que vive en Valencia Y que nací en Cádiz A mí no me dice nada, tío ¿Vale? Aquí cuánta gente hay Sí o no Yo qué sé, tío Haz el esfuerzo Por intentar hacer Una publicidad más neutral ¿Vale? Israel dice No hay más de 20.000 Y vieron Y vinieron de todos los autobuses Pero claro, Israel ¿Cómo contamos esto? O sea Si hacemos el conteo ¿Vale? Esto se puede hacer Se puede hacer muy fácil Porque en Google Maps Se pueden medir las plazas, ¿vale? En Google Maps Hay una herramienta A ver si la encuentro ¿Vale? Espérate un momentito Esto No ¿Cómo era esto? Espérate Me tenía que salir de aquí Perdón Ahora ¿Vale? Hay una herramienta Para medir el área ¿No? Entonces Yo podría medir el área De esto A ver si lo puedo ¿Vale? Medir área Por ejemplo Medir distancia Había una cosa Para medir área ¿No? Pero bueno Puedo medir la distancia Por ejemplo Desde aquí hasta aquí Mi distancia De aquí hasta aquí ¿No? Tiene 160 metros Voy a meter ¿Vale? 160 metros Que evidentemente No es justo Porque no puedo contar La fuente Pero bueno 130 y 140 metros ¿Vale? 140 metros De punta a punta Y de la otra punta a punta De zona utilizable Hay más o menos 115 metros Entonces ¿Alguien me puede calcular El área ¿Vale? El área de esto De un cuadrado De 140 por 115 Y nos quitamos de problema La plaza tiene 294 metros cuadrados ¿Cuántas personas Entrarán por metro cuadrado? Más o menos Se entiende Que en una manifestación Caben una persona Por cada 2-3 metros cuadrados ¿Vale? Así que tenéis que hacer Dos cálculos Una persona Por cada 2 metros cuadrados Y una persona Por cada 3 Y eso sería la horquilla Si la plaza estuviera petada ¿Vale? Una persona Por cada 2 metros cuadrados Y una persona Por cada 3 Porque claro La gente no se acumula De la misma manera Entonces se hace Las dos horquillas Y dices tú Bueno pues esa es la horquilla De gente que nos mueve ¿Vale? 8.050 metros cuadrados Dice el versí 8.050 Vale Luego hay que quitar Sillas, mobiliarios Farolas Boquetes Escaleras Cosas donde te puedes meter Jardines Cosas donde te puedes meter Pero bueno Santi me dice Que tienes 294 metros cuadrados Y ahí te han salido 8.050 metros cuadrados El versí Me sale demasiado Pues contad Contad cuántas personas caben Contad O sea Se acabo la calculadora Calculadora 294 metros cuadrados Santi me parece que no es Porque me sale muy pequeño 294 metros cuadrados Tío Si tienes una casa De 100 metros cuadrados Esto que es como Tres casas de 100 metros cuadrados Me parece poco Para una plaza ¿No? Santi 140 por 115 ¿No? Sí Sí Lo que has metido Las diagonales No los lados He metido las diagonales Es verdad Perdón Perdón He metido Busqué el dato en Google Dice Santi Tienes razón Tienes razón Entonces es mucho más pequeña Vale Vamos a meter los lados Así un poco a lo bestia Esto que veis Es fact checking ¿Vale? Esto que estamos haciendo aquí Es fact checking Lo digo por si a alguien Le mola el rollo Vale 75 75 Esto es a lo grueso ¿Vale? Por 110 75 por 110 Este lado parece un poco más grande Este lado llega a medir casi 100 ¿Vale? Por hacerlo a lo bestia Pon 100 por 115 2 paredes de 100 Y 2 por 115 ¿Vale? 2 paredes de 100 Y 2 por 115 ¿Vale? ¿Alguien me sabe sacar el cálculo? Del área de eso Dice Cerro Rojo Unas 4.000 personas máximo Tan pocas Tan pocas A mí me lo dais en Bernabéu Me pierdo Dice Israel Sí, sí Dice Silver He puesto un post De por qué trending topic Con una imagen aérea Pero va a ser difícil Cuántos fueron Porque cada uno dice Una cosa distinta Pero es fácil Silver B Es fácil Pásamelo A ver Me parece muy bien Me parece muy bien Ah, pero aquí están contando Aquí están contando Fuera de la plaza, eh Ojo, eh Aquí están contando Fuera de la plaza, eh Esto no me vale, eh Esto es antes de que empezara el acto ¿O qué? Porque esto no me vale, tío Aquí hay una persona Por cada 10 metros cuadrados Esto no me vale, tío Hay tanta gente Fuera de la plaza Como dentro de la plaza O sea que cuando Calculemos lo que hay Dentro de la plaza Hacemos un por dos Por dos Dice Delta 34.500 personas máximo Eso es el máximo Pues multiplícalo por dos Y en total habría 70.000 como mucho 70.000 como muchísimo Contando todas las que están fuera, eh Y también tienes que contar Gente que estaba por ahí De paseo, lógicamente Que no tienen por qué Estar manifestándose de nada ¿Vale? Tú pasas por ahí ese día Y dices tú Pues me han contado ¿Sabes? Entonces Pero bueno 70.000 Tengo que decir Tengo que decir Que está bastante más lejos Está bastante más lejos De las 100.000 ¿Vale? Porque 70.000 No está cerca Ni de coña Ya le hubiera gustado Esta gente Llegar a tener 30.000 personas más Porque sería como tener Otra plaza llena más ¿Sabes? Es en vez de la plaza Más un por dos Es una plaza más un por tres O sea 30.000 más es mucho ¿Vale? Pero Pero Relativamente no está tan lejos De los 100.000 que han dicho ¿No? Entonces Bueno No sé Claro La foto desde el escenario Si le das una perspectiva Sale esto ¿Os dais cuenta? La plaza La plaza está llena La plaza sí Pero es lo que he dicho La plaza cuánta gente cabe ¿Vale? Luego los alrededores Ok Dice Torrenet En noticiasparamunicipios.com Parece otra imagen aérea Para comparar Sí ¿No? A ver esta está bien ¿No? Porque esta parece que Si ya ha empezado el evento ¿No? Y los que lo veían online Es diría también ¿No? 20 millones En media España Como mínimo está ahí Claro que sí Bueno Queda más o menos Más o menos Claro Yo creo que Tirándonos por los 70.000 Estamos intentando Ser lo más objetivos posibles ¿Vale? Aprox Hemos medido la plaza Hemos dicho más o menos La horquilla Tal Cuando esto está así de separado Esto es una persona Cada 10 metros O sea 10 metros cuadrados Por una persona Esto no está masificado Ni nada Hay muchísimo espacio ¿Vale? Entonces Aquí dentro de la plaza Sí que me creo Que una persona Por cada 2-3 metros cuadrados Pero fuera de la plaza 10 metros cuadrados Tío Y la mayoría silenciosa Que no sale a la calle Dice David También nos olvidamos muchas veces Usa la plaza de Colón No solo por la bandera Más grande del mundo Sino porque tiene tantos recovecos Que es más fácil falsear Es más fácil falsear los datos Puede ser No lo sé Lady Aini Muchas gracias por la raid Un besote Muchísimas gracias por esa raid Tan riquísima El otro día Creo que me hiciste raid también Y yo no estaba en directo Creo que me hiciste raid también Y yo no estaba en directo Lo vi luego las notificaciones ¿Puede ser? Dime si sí O dime si no Le agradezco muchísimo a la raid Un besote enorme Estamos hablando pues eso De noticias Estamos hablando de noticias Estamos intentando hacer Un fact checking Contando la gente Que había dentro de la plaza ¿Vale? Más o menos Yo creo que la manifestación Esta habría Aprox 70k Que está bien 70k He juntado 70k Tío Está muy bien ¿Vale? Y luego la otra Que me habéis dicho Vamos a verla Vamos a verla Me lo ha pasado Israel Un tuit de Irene ¿Vale? Con un timelapse Ok Aquí lo tenemos El timelapse Quito la calculadora Que me está relativizando Seguramente el ordenador Esto lo ha puesto Irene ¿Vale? Nuestra Irene Dice Esto es hoy La manifestación Tal tal El timelapse Con 31 minutos Reducido en 2 minutos Y 19 segundos Y tal El sonido Desde la puerta del sol Vale El sonido me da igual Vale Esto es una manifestación Desde el principio ¿No? Quita coño Vale Esto es la manifestación Que va avanzando ¿Vale? Vale Vemos que lo que realmente Va lleno Son los carriles centrales ¿No? Ahora se para Vemos que todavía Viene mucha gente de fondo Hay bastante gente Se ha parado Entiendo que Se ha detenido A ver Espérate La pancarta ¿Dónde se detiene? La pancarta Toca ahí Y luego se detiene Bastante más para adelante Siguen avanzando Y ahí se separan O sea Uf Han recorrido como ¿Qué pensáis? ¿50 metros más Ahora han recorrido? Ahora han recorrido Uf Bastante más ¿Eh? Siguen avanzando Aquí Se tiran varios segundos avanzando ¿Eh? Salen de la pantalla En el segundo 11 11 Y se tiran avanzando Hasta el segundo 16 Se tiran 5 segundos más avanzando Hasta la velocidad 5 segundos avanzando Avanzando más a esta velocidad Así que no lo sé Te dejo a mis unicornios Que yo he de partir A trabajar Lady Aini Muchísimas gracias Un besote Que vaya bien el currelo ¿Vale? Un abrazo Y déjame para que la gente A ver qué tal se portan Que seguro que bien Entonces No sé Luego vuelven a avanzar ¿Vale? Pero Era por ver El final de la cola Uf A ver Calcular esto es más complicado Porque están en movimiento Pero podríamos haberlo hecho Desde el principio Si vemos que luego La masificación es la misma Que parece ser que sí Podemos ver Cuántas personas Avanzan Y podríamos calcularlo Esto sería un cálculo Más complicado Sería un cálculo Más complicado Pero podríamos hacer Podemos hacer el cálculo Esto del cálculo También lo podemos hacer Con Google Maps Mirando la calle ¿Esta qué calle? Gente El sonido de la puerta del sol ¿Alguien que me pueda decir Qué calle es esta? Prácticamente la misma gente Dice Van ¿Podría ser la misma gente? Son más difíciles Contar este cálculo Pero podemos hacer Alcalá ¿Ok? Alcalá Mírala Mírala Vale Tengo que buscar Puerta de Alcalá ¿No? O calle Alcalá ¿No? Calle Alcalá Madrid Vale ¿Cuál es la calle Alcalá? Hijo de puta Señálamela bien Esta Vale No sé por dónde La están mirando Parece que desde aquí Puede ser A ver No Parece que desde A ver Desde la puerta de Alcalá La están mirando O desde el otro extremo A ver Creo que tengo que mirarlo otra vez ¿Vale? ¿Esto parece la puerta de Alcalá Esto del fondo? Es que no lo sé Calle Alcalá Cruce Paseo del Prado Vale ¿Cuál es el cruce El Paseo del Prado? Puerta de México Calle Alcalá Calle Velázquez Esto no sé ni qué calle es Cojones La gasa Gasca De decibeles hacia Sol Hacia el otro lado Ah Para acá Ah Vale 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 Esto Esto es lo que se ve Esto es lo que se ve ¿No? Esto es lo que se ve También en la calle Alcalá ¿Verdad? Sí Calle Alcalá Vale Vale Lo que se ve es esto ¿No? Esto es lo que se ve ¿No? Se está grabando desde aquí Desde una terraza ¿No? Es posible Es esto Es posible Me está diciendo hasta el otro lado Pero eso no Al revés Al revés En el sentido de que gire la cámara Así Mirando Mirando desde aquí Es que no sé lo que me estáis diciendo Me ha dicho Calle Alcalá Desde decibeles Hasta Sol No hasta decibeles Es que me estáis hablando Ya estáis los madrileños Estoy hablando como madrileños Uf No sabéis el coraje que le da para la gente Que no es de Madrid Que los madrileños habléis como si yo fuera de Madrid Hacia Sol Que no sé lo que es Hacia Sol Banco de España Otro Que eso solamente lo sabéis Los putos madrileños Que después madrileñofobia Que después si es que los madrileños Jodian a todo el mundo Pero estáis dando cuenta Que estáis hablando como si yo fuera de Madrid Que soy nacido en Cadiz Y en Valencia Hijos de puta Que nadie sabe Nadie que sea de Madrid O sea Nadie fuera de Madrid Sabe donde está el puto banco de España Y me suda los huevos Donde está el banco de España ¿Sabéis lo que es La rosa de los vientos Y los puntos cardinales hijos de puta? Es que de verdad Que asco Que asco Madrid Que asco de todo Te digo yo Cuando te hablo de Valencia Tirando para Ruzafa No hombre no Más hacia el río No verdad Cabrón Dios Dios Ay Ay Faltando hoy a los madrileños Y a las madrileñas Ya le diste la vuelta Vale no Estoy otra vez mirando con el norte ¿Vale? Norte, sur, este, oeste Lo digo para que los de Madrid sepan hablar Norte es lo que está arriba Sur es lo que está abajo Oeste es lo que está a la izquierda Este es lo que está a la derecha ¿Vale? La calle Alcalá tiene una orientación Noreste Sur oeste O suroeste, noreste No sé hacia qué dirección va ¿Vale? Al lado de Central Park Efectivamente Te acabo de hacer el punto en Discord Y dices Vale gracias Gracias Santi Más fácil Acá vamos antes Vale El cruce Vale ok Esto porque lo veo así No Ahora Este es el cruce ¿Ok? Vale Tengo que buscar este cruce Vale Aquí veo Fuentes y Vélez Ok Es un cruce A ver Es este cruce Puerta Alcalá No sé Esto es Cibeles Sol Esto es Cibeles Cojones Aquí Fuentes y Vélez Vale Y él me ha pasado un cruce Este cruce Ok Ok Gracias Santi Por tu comprensión Oeste Eso es Por lo menos ya Xavi Me lo está diciendo Vale Oeste Gracias 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 Ahora sí que hemos Ahora sí que estáis intentando hablar Como las personas normales Y no como madrileños y madrileñas ¿Vale? Esto también que os sirva También que os sirva Para abstraeros de vuestra posición De Que sois del centro De España Y que todo el mundo Tiene que conocer De esta Cibeles Donde está Plaza España O donde está Sol ¿Vale? Que cuando habláis Dirección Sol Me entran ganas de daros Pero una patada en el culo Y mandaros a mí En la dirección al Sol No a Sol Al Sol ¿Vale? O sea, por favor Intentamos hablar ¿Vale? Como las personas normales ¿Vale? No serviríais para ser marineros ¿Vale? A Santi A los tontitos Hay que tratarles como tontitos Gracias Santi Yo bastante tontito Dice Carl Carlton Porque soy más pobre que Barragán Porque si no te entierro En billetes O bits Con ese speech Dice Carl Carlton Es que los madrileños Tienen también el complejo De la gente de New York De New York Porque no son de Nueva York La gente de New York Es de New York Nunca verás a nadie de New York Diciendo yo soy de Nueva York No Te dicen Tú eres estadounidense Y dicen no Yo soy de New York New Yorker Y se hacen así True New Yorker Entonces tú dices Tú lo que eres es un true gilipoller ¿Vale? Un poco de ¿Vale? Aparte de tontísimo Eres un true gilipoller Y te dicen Que tú tienes que saber Dónde está la Fifa Avenue ¿Me entiendes? Between the third And the No Between the fourth And the sixth avenue ¿Vale? De Fifa Avenue ¿Tú no sabes de Fifa Avenue? Pero bueno El Hotel Center El Hotel Center Es que tú no has viajado por el mundo ¿O qué? Tú no has ido hasta El Broadway Camp De la zona de Broadway Claro Y tú dices Me dan ganas de enterrarte La bota que llevo puesta ahora mismo En la encía superior ¿Vale? Así Golpe fuerte ¿Vale? Golpe fuerte Un uppercut De mi bota Así saliendo Con el tacón Pronunciado hacia adelante Repa Y que te dé así Lo que viene siendo El cielo de la boca De New Yorker que tienes ese Hacia arriba Por hablarme Por hablarme Como gilipollas que eres ¿Vale? Entonces lo de Madrid Os sale ese Ese venazo New Yorker ¿Vale? Y empezáis a hablar Hacia Sol Gran Vía Alcalá Tira para ¿Sabes? Y yo diciendo Tío Estáis hablando con gente Que no es de Madrid ¿Podéis hablar normal? Por favor Ay Dios José Luis ha dicho Por YouTube ¿Dónde está el estanco De la Pepi? Pues para adelante Claro Bueno Vamos a ver Con el rollo de medir ¿Vale? Vamos con el rollo de medir ¿Vale? Estamos aquí El tweet de Irene El tweet de Irene Espérate ¿Dónde está el tweet de Irene? Aquí No, este no es el tweet Perdón Aquí El tweet de Irene ¿Vale? Nos posiciona Por ejemplo Lo que podríamos hacer Es ver cuánta distancia Recorren en un segundo ¿No? En un segundo Estas gente Están enfrente de un edificio Un edificio con Columnas ¿No? Vamos a hacer Vamos a hacer una prueba ¿Vale? El edificio con columnas Parecería este Pero no es este ¿No? ¿Es posible que esté Dado la vuelta El posicionamiento Mío No, porque no El edificio con columnas Estoy al lado De un bosque Eso es Cibeles Hay un bosque Y al lado Un edificio con columnas Hay un bosque Puede ser esto Una plaza Puede ser esto ¿No? El edificio con columnas ¿Cuál es, tío? Dice David Yo les daba 48 horas A todos los madrileños De bien Y bombardeaba al resto Que son unos terroristas No sé dónde está El edificio con columnas Ah, coño Que tiene una bandera Y no lo veo Es este Vale, vale Joder, me he desubicado Es que son grandes Las columnas Vale, es este Vamos a intentar Hacer una prueba Uy, espérate Que me he ido Perdón Ellos empiezan El recorrido Como a mitad Como cruzando Un paso de cebra Entonces tenemos Que intentar Y dale con Irme del putísimo Me cago en Vale, perdón Ellos empiezan El recorrido como aquí Entonces yo voy a hacer Medir distancia Eliminar medición Perdón Aquí Uy, perdón Aquí Medir distancia Ellos van a empezar A caminar Perdón Desde aquí Desde como un paso De cebra por ahí Distancia hasta aquí Vamos a ir midiendo metros A ver cuántos recorren Y podemos hacer un cálculo Aprox Vale, vamos a ver Cuánto miden Cuántos recorren Por ejemplo En 5 segundos 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 Vale, hacen un parón No sé si es justo Que hagan un parón Podemos medir 10 segundos En vez de 5 Para incluir parones Vale 6, 7, 8, 9, 10 Vale Vale Han recorrido A ver cómo calculamos esto Porque aquí Hay como unos contenedores ¿Verdad? Han cruzado la acera Y hay como un árbol grande Dos árboles grandes Y tendría que haber otro ahí En Madrid árboles hay pocos O sea que tiene que ser fácil Y dale con minimizar esto Vale, sí Están los árboles Ok Están los árboles Pues tenemos hasta la mitad Del siguiente árbol Digamos, ¿no? Porque por distancia A ojímetro Totalmente ojímetro ¿Vale? Han pasado como el primer árbol Han pasado el segundo Y como que han pasado un poco más Están ya por el tercero ¿Vale? En 10 segundos recorren 70 metros ¿Vale? Me sale 70 metros ¿Vale? Aprox Ya sabéis que estamos Estirándonos una horquilla ¿Vale? 70 metros ¿Vale? Aprox Les faltaría otro árbol más Y estarían pasando por Mira, por el edificio enfrente Vemos un corte Llegan al corte del edificio Esto puede ser interesante No se ve el corte No se ve el corte Pero entiendo que el corte Está en la línea del corte del vídeo ¿A que sí? Los que conocéis esto A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 ventanas se corta Y se ve un hueco más 8 Tiene que haber ventanas 1... ¿Está contándose mi círculo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 clavados O sea, están ya en el final del edificio Vale, pues perfecto Porque esto confirma que han pasado el edificio completo 70 metros ¿Vale? 70 metros Redondeamos un poco ¿Vale? Vale, recorren en 10 segundos 70 metros La manifestación en 2 minutos La manifestación en 2 minutos Bueno, 70 metros En 70 metros Ahora contamos cuántas personas puede haber ¿Vale? Bueno Primero vamos a ver cuántos recorren hasta el final Para contar cuántas hay hasta el final Hasta todo peor ¿Ellos están los 2 minutos y pico recorriendo Peña? Sí Están... Bueno, no Al final no tanto ya Vamos a redondear a 2 minutos Porque es desde el que entran ¿Vale? Desde que entran Entra... Bueno, no, sería hasta que llegue aquí el final Claro, es que tendría que ser hasta el final Claro Sí, sí, sí Son 2 minutos 16 Sí Tendríamos que ser Tendría que ser Tendría que ser ¿Veis? El final ya Aunque se cambian de lado y todo el rollo Porque entiendo que la policía despeja por aquí Lo que sea Se cambian de lado ¿Vale? Pero para medir las personas Vamos a medir solamente los carriles de un lado de la avenida Y luego los de otro ¿Vale? No vamos a hacer como es que siempre iba la avenida llena Porque no es verdad Hay veces donde ha habido gente Ah Dale a Play, coño Se ha quedado un golo Ahora recargo Ahora recargo Hay veces donde sí que iba lleno Hay veces donde ha ido menos ¿Vale? Hay veces donde ha ido lleno Por un lado, ¿veis? Ahora se empieza a llenar el segundo tramo Se ha llenado un poco Eso es lo que... Es que ha habido un camino largo donde estaba lleno los dos Mmm Mmm Bueno, pues podemos poner por lo menos un 50% del recorrido que va la avenida de la avenida ¿Vale? Vale Si en 10 segundos recorre 70 metros ¿Vale? Y dale con minimizar Por favor, no me hagas esto más Calculadora ¿Alguno lo ha calculado ya por el chat? No, ¿verdad? Vale Eh... Vale En 10 segundos Son 2 minutos 16 Pues vamos a redondear 2 minutos 10 para no hacernos la picha un lío Pues son 60 segundos el primer minuto 60 segundos el segundo minuto 120 segundos Más 10 segundos más Eh... Perdón que me he ido 130 segundos Vale Serían 136 segundos Por no mentir 136 segundos Es gente extra ¿Vale? 136 segundos Vale Pues si recorren 70 metros En 10 segundos Recorren 7 metros por... 7 metros por segundo Pues 136 segundos caminando por 7 metros por segundo Son 952 metros Que recorren prácticamente en los 2 minutos y pico un kilómetro Aprox ¿Vale? Aprox Vale O sea que la... La... El largo de la manifestación es un kilómetro Tirándonos el pisto ¿Vale? Tirándonos... O 950 metros Venga, Caledor te lo compro 950 metros ¿Vale? Redondear el... Redondear el kilómetro por hacer los cálculos muy sencillos ¿Vale? No pueden ir tan rápido ¿A 7 metros por segundo? No, no A 7 metros... En 2 minutos 16 Pero... No, no, no No van tan rápido Eso en el vídeo Eso en el vídeo Claro, claro Eso en el vídeo Vale, vale Espérate Lo voy a repetir Un 10labs Son 40 minutos ¿Vale? Lo recorren en 40 minutos Ahí me da igual Porque yo lo que quería era calcular cuánto distancia recorren Para ver cómo de larga es la manifestación Queremos saber cómo de larga es ¿Vale? Entonces yo ahora sabiendo lo larga que es la manifestación Yo ahora sabiendo que es lo larga que es la manifestación Puedo hacer el cálculo completo ¿Vale? Puedo hacer el cálculo completo ¿Cómo hago el cálculo completo? Pues puedo, por ejemplo, decir Vale, tengo que medir un kilómetro, ¿no? Desde aquí ¿Y para dónde fueron? Bueno, me da un poco igual para dónde fueran Porque... ¿Qué fueron? ¿Por la calle Alcalá o por Gran Vía? Gente, ¿alguien lo sabe? Alcalá o Gran Vía Para medir el kilómetro En verdad me ha dado un poco igual Pero por... Por... Hacia Sol y dale Yo me cago en la madre que parió A que se está riendo y cabrón Hasta la mierda Vale, hacia Sol, ok Eh... Vale 500 metros Buf, no llegamos, ¿eh? No llegamos, ¿eh? Bueno Bueno, sí, mira 650 metros Vale, sí, 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 sí 600... Hasta el final Hasta el final Hasta el final de Sol Salen 650 No, no, no Para, 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 para Hasta el metro Hasta... 660 158 Vale, más o menos Vale Vale Ahí tendrías, ahí tendríamos Aquí tendríamos Más o menos Vale Lo que sería la... La manifa Vale Ahí la tenéis 955 metros Vale ¿Cuánto hay de... De ancho en dos carriles? Vale Esto tenéis que calcularme ahora el área, ¿vale? Preparaos los que sepáis medir área, ¿vale? Vamos a medir el área Como hemos dicho Que dos carriles y medio, ¿vale? Vamos a eliminar la medición Y vamos a empezar una medición aquí Medir distancia Vamos a hacer que de promedio Iban por la acera Sabemos que había más gente por fuera, ¿vale? Por tanto, vamos a con una horquilla generosa Desde aquí hasta Iba este carril lleno Iba el otro A veces sí, a veces no Pero como iba gente por fuera Gente por dentro Vamos a verlo a mirar Para asegurarnos A ver... Quítame el sonido Vale, va gente por la acera Pero claro Gente que pasaba Gente que no pasaba Gente que no es de ahí Gente que no tiene nada que ver con esto Gente que va por delante Fuera de la manifestación Gente que a veces inunda El segundo carril Gente que a veces que no Mucha gente por la acera Pero es Madrid Está pasando gente por la acera Gente que está caminando Mucho tramo Con el doble carril lleno La verdad Mucho rato Más del 50% del vídeo Más Ahora ya se... Al minuto veinti y pico Ya se libera uno de los primeros carriles Y van solamente por el otro Y se pasan el segundo minuto Yendo solamente por el segundo carril No cogería los dos carriles completos Todo el rato, ¿vale? Pero sí que cogería por ejemplo Hasta la línea amarilla Por ejemplo ¿Vale? Medidas desde aquí ¿Vale? Son 20 metros ¿Vale? ¿Alguien me puede hacer Un cálculo de área De 950 metros Por 20 metros? ¿Vale? Y ahora calculamos La densidad De gente Delta dice 190 190 o 19.000 Que me han puesto 19.000 15 años luego Irá cagar 19.000 ¿No? Vale, perfecto Pues 19.000 19.000 Si lo dividimos Si lo dividimos Entre Una persona Por cada 2 metros cuadrados ¿No? Son metros cuadrados 19.000 metros cuadrados Una persona Cada 2 metros cuadrados Como mucho Habría 9.500 personas No tiene sentido ¿No? Sale muy poco ¿Seguro que son 19.000 metros cuadrados? Ahí no había 9.000 Ahí no había 9.500 personas En este sitio No hay 9.500 personas Ni de puttísima Coño O sea En esta manifestación No hay 9.500 personas Ni de puttísima Hay muchas más Sala de volver Sí, sí Pero te digo ¿Ha salido bien? 950 metros Por 20 metros cuadrados Un kilómetro Por 20 Sale 19.000 metros cuadrados La delegación de gobierno Dice 35.000 La delegación de gobierno No fumaba por reten ¿No? Lo de la persona Cada 2 metros No sé yo A ver Espérate Es que Lo hacemos con la misma Con la misma Que hemos hecho antes Ten en cuenta Ten en cuenta también Que se va moviendo O sea Es que es complicado Pero bueno Yo creo que van más apretados Claro, depende Es que se calcula 2 metros cuadrados Por hacer una Esto lo vi yo En una cuenta de Twitter Que se dedicaba precisamente A sacar este tipo de cosas ¿Vale? Lo calculaban entre 2 y 3 metros cuadrados Para sacar una horquilla ¿Vale? Porque se entiende Que la gente se va moviendo Va respetando O sea Si estuvieras En las fallas de Valencia O el carnaval de Cádiz Si que entiendo Que estarías así Una persona por metro cuadrado Ahí como mucho ¿Vale? O por medio metro cuadrado ¿Vale? Porque está Pero no Tienes que ir andando Vas andando Vas caminando Tienes un espacio por delante Tienes un espacio por detrás ¿No? No vas hombro con hombro Con la gente así Excepto si vas agarrando la pancarta ¿No? Y entonces No sé ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Tus datos no están casi inventados Hay muchos reyes en esos cálculos Los estás casi inventando Que no me quedo Está bien Repito He cogido 20 metros Lo mismo No hemos quedado cortos Con 20 metros Tío No hemos quedado cortos Con 20 metros Lo mismo deberíamos Coger los dos carriles Yo que sé 25 metros Es que tampoco me sale mucho más Es un ancho tío Es que según la imagen Iván Por todo este carril Luego por el otro ¿Sabes? Te genetizas Te fundes con la gente Como las amebas Sí, sí Un ascensor normal Diría que no pasa De 2 metros Sí, pero Es que tú no vas Como un ascensor Con Maca Es que la cosa Cuando tú vas a una manifestación Caminando Tú no vas así Pero es que Si cambiamos la medición También lo tenemos que cambiar Para el de Vox Y lo mismo No es que habría 100.000 Hay 500.000 ¿Sabes? O los 20 millones Que había dicho antes ¿Sabes? Entonces por eso digo Me sale 9.500 En el cálculo mínimo O sea Como mucho Por eso digo Que me sale poco La verdad 19.000 19.000 Me habéis hecho 19.000 Seguro que salen 19.000 Habéis hecho bien 19.000 Y luego entre 3 metros cuadrados En el peor de los casos O salen 6.500 personas Más o menos No sé Ah No sé No sé Supongo que Supongo que Estamos Estamos errando En el tema de los De los metros cuadrados Aquí hemos sido Como muy magnánimos A ver Podríamos hacer una cosa A ver No tío Si es que era una manifestación De gente Yo que sé No hay fotos No hay fotos de sol llenas Es que si hubiera fotos de sol Podríamos medir el área De sol Tío Más o menos ¿Sabes? No sé Pregunto No sé En fin Yo intento Intento sacar A ver El vídeo Es lo más relevante Hay mucha gente Pero mirad Ah Mira, mira, mira No me he dado cuenta Se ve el final de la pancarta La última pancarta Ah no, no se ve No se ve No se ve Os iba a decir Que esta pancarta Que llega aquí Se ve venir desde el fondo Si la seguís con la vista Para atrás Si la seguís con la vista Para atrás La veis venir desde el fondo ¿Vale? La veis venir desde el principio El vídeo la veis venir desde el fondo Gira Gira aquí Está girando Lo digo yo ¿Vale? Gira por aquí Y viene por aquí ¿Vale? Pero no es la última pancarta Porque luego se ve que por aquí Por la derecha Está viniendo otra más ¿Vale? Entonces está viniendo otra más En principio Cuando termina el vídeo Es cuando ya han llegado a sol Ya cuando se ve esto Es cuando la primera Ya ha llegado a sol ¿Vale? Los mismos recorrieron Más de 70 metros Dice Delta O sea, el de Vox Yo creo que se ha realizado mal El cálculo El de Vox Hemos sido muy generosos Porque hemos contado Toda la puta plaza Sin tener en cuenta La fuente y las cosas Lo mismo en la plaza Había 15.000 Y otras 15.000 fuera Son 30.000 Y hemos dicho 70.000 Porque hemos calculado mal Por eso he dicho Que el de Vox Ha sido muy generoso Y lo mismo aquí Estoy siendo muy conservador Tenedlo en cuenta ¿Vale? Quedaos mejor Con las imágenes Siempre mejor Con vuestro propio ojo Que os diga Cuánta gente hay aquí Aquí hay bastante gente ¿Vale? Más en la de Vox Menos en la de Vox No tengo ni idea Hay muchísima gente Yo creo que aquí Hay mucha más que la de Vox ¿Mucha cuánta más? El mucha es incontable No lo sé ¿Vale? Dice Trinidad Lo mismo que andando vueltas Una manzana ¿Te imaginas? Cero de Rojo Dice Pero es que dijiste 9.000 metros cuadrados En la plaza Calculaste demasiadas personas A ver En la plaza De Colón ¿Dónde estaba? Plaza Colón Madrid Esta ¿Tú crees que esto? A ver Si lo hago en plan cuadrado Yo ya me estoy obsesionando Si lo hago en plan cuadrado Eliminar la distancia Coño Medir desde aquí A medir desde aquí Esto es agua Aquí no se puede entrar ¿Vale? Medir desde aquí Voy a medir en el centro Pero como si me dieran los bordes ¿Vale? Ya poniéndome en plan Tiki y Miki ¿Vale? Porque hace una curva Y me poniendo Tiki y Miki ¿Vale? Son 100 metros 100 metros si quieres ¿Vale? Para contar Parte de la sección Y parte que no ¿Vale? 103 metros Si quieres Y luego de altura No puedes entrar a los jardines De altura Y sabemos que no entraron Hasta aquí Pero bueno Vamos con esto Hasta aquí Estas alturas Son 50 metros No 80 metros 80 por 100 ¿Cuánto es 80 por 100? ¿En metros cuadrados? 80 por 100 Ahora estoy siendo Más conservador 8000 Antes eran 9000 Ahora son 8000 Evidentemente Repito No puedo contar Bancos y esas cosas ¿Vale? Pero tampoco En la calle Tampoco puedo contar Ciertas cosas Las estamos contando Es una concentración A nivel nacional Y otra es una convocatoria Local provincial Sí Eso no lo estamos discutiendo Estamos hablando Del número de gente David En lo de que sea Una convocatoria A nivel nacional Y otra a nivel provincial Ahí hablamos ya Del éxito o no Estamos hablando solamente De la gente ¿Vale? Busco una foto De noche vieja De sol Ahí sí que está llena Pero debería ser Antes de la pandemia Ya Si en esta se salen 35.000 La otra sale más Claro El problema que tenemos Con la otra Es que Podemos decir Por ejemplo Mira Podemos decir por ejemplo Que Calle Alcalá Alcalá Calle Alcalá Madrid Aquí abajo Es aquí ¿No? Podemos Podemos intentar medir Todo el área Y decir Vale Vamos a medir Por secciones Vale Quítame esta medición Y por ejemplo Medir distancia Desde aquí Distancia hasta aquí La calle tiene de ancho Cogiendo acero Y cogiendo todo ¿Vale? A lo bestia 50 metros ¿Vale? 50 metros Y lo que se ve Lo que se ve en pantalla Más o menos Es hasta aquí 50 por Más o menos Voy a verlo otra vez Se ve hasta Uf Hasta el inicio De la plaza Y todo Pero bueno Hasta el inicio De la plaza Sería hasta aquí Son 150 metros 150 metros 150 metros Por 50 Salen ¿Cuánto? ¿1.500? No 150 ¿15.000? No 1.500 No 5 por 5 25 7.500 Gracias 7.500 metros cuadrados Vale 7.500 metros cuadrados Si lo pusiéramos petado de gente Petado de gente ¿Vale? Voy a sacar la calculadora Petado de gente Pero caminando ¿Eh? 7.500 Entre 2 Pues unas 3.700 Cada vez que se llena esa sección Son unas 3.700 4.000 personas Si quieren ¿Vale? Cada vez que se llena esa sección Entonces Esa sección Entera ¿Vale? Esta sección Desde allí del fondo Hasta aquí Hasta el corte del vídeo Cada vez A Espérate A Ahora Ahí dentro hay unas 4.000 personas 4.000 4.000 es creíble 4.000 es creíble ¿Vale? Pues cada vez que Esta gente Llega hasta el final Y se vuelve a llenar ¿Vale? Que puedo yo A vista de ojo Pa Pa Ahora Ahí hay otras 4.000 Más o menos ¿Vale? Más o menos Otras 4.000 ¿Vale? En 45 segundos Se ha llenado dos veces Pero es que ahora Se deshace un carril Tío Entonces Otras 4.000 ¿Vale? Van 8.000 Yo que sé Ponte Muy a ojo Ahora voy a calcular Por ejemplo Esta pancarta ¿Vale? Cuando se va a esa pancarta Para 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 Aquí Ya hay un carril menos Pero bueno Hay Por tirar para adelante Otras 4.000 Ponte Me de 4.000 Y a 3.000 ¿Vale? Me da igual 3.000 Pues ya van 10.000 10.000 10.000 11.000 ¿Vale? Yo que sé Pero psycho Si te salen En 8.000 metros No pueden salirte ahora 4.000 ¿Cómo? Le sube la captura A Bing La guía de Microsoft Con chat Que te dice En la plaza En Colón Hay 7.500 personas Sí A grosso modo Unas 18.000 personas Dice Delta Por ejemplo Entonces Ahora se vuelve a llenar Otra vez ¿No? Para 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 Y ahí pues Ya te queda menos gente ¿Vale? Y hasta el último Que desaparece Entonces Pues bueno Puede que haya Más de 15.000 No sé ¿Vale? Yo estoy intentando Hacer un conteo Pero es muy complicado Gente Lo ideal Lo ideal Lo ideal ¿Vale? Es una foto aérea De la policía Con el Pegasus ¿Vale? Con el helicóptero Que esto es como yo Lo he visto que se hace Se hace una foto En el momento De De la máxima Concentración ¿Vale? Y entonces Desde el punto de vista aéreo Se hace un área De todo lo que ocupa La gente Y se mide Cuanto mide ese área ¿Vale? De todo lo que ocupa La plaza central Con las calles invadidas Hasta no sé cuánto Se mira a ver Qué concentración de gente hay Están muy pegadas Muy separadas ¿Vale? Cuando ya están quietos Y entonces Se saca una horquilla Pues si son a 2 metros cuadrados Por persona Tanto Si son a 3 Tanto ¿Vale? Cada vez los cálculos Son más ojímetros A ver Intentamos Hacer un cálculo Que sea Cercano a lo lógico ¿Vale? Yo siempre digo Que si las matemáticas fallan Porque no son lógicas Hay que repasar La lógica Y las matemáticas Las dos Vamos a ver Cuál de ellas No nos está convenciendo Porque solamente Repasa uno de los dos Está teniendo un sesgo ¿Vale? Entonces yo intento Repasar la lógica Y repaso la lógica En voz alta que vosotros Y luego también Repaso la matemática Y repasamos la matemática Otra vez Vamos a volverlo a medir En fin Estoy haciendo este ejercicio Porque creo que es interesante No se ha hecho nunca Creo en un café de Mongolia Y creo que es interesante Son cosas que están chulas ¿Vale? Así que bueno No sé Espero que os guste Que hagamos estas cosas ¿Vale? Yo creo que son cosas que A nivel informativo A nivel informativo Mola Se me está yendo Hasta la captura de pantalla Por favor Capture esto de la pantalla No me jodas ¿Vale? Bueno Vamos a seguir con otras cosas Porque es que al final Se me está yendo de las manos ¿Vale? Bueno Esto venía por todas estas fotos ¿Vale? Que todas estas fotos Pues yo que sé tío El plural también Se le está viendo mucho El plumero Al hacer estas fotos Y no sacar ninguna aérea Ninguna Cero unidades de fotos aéreas No sé tío A mí me gusta Me gustaría que la gente No apoyara estas putas mierdas De manifestaciones Pero no voy a ir En contra de la información Joder Si las hay Las hay Es como si la gente Se está manifestando Delante de una De una De estos antiamortistas Me gustaría que me lo digan No me gusta que se haga Pero me gusta que me lo digan ¿Vale? El bitudos dice Me tuve que crear otra cuenta Para poder ver A los streaming de Psycho ¿Por qué? ¿Ya te dijeron Que pasó en la primera? De todas maneras Puedes verlo en Youtube Bueno El juego investigador De Esperanza Aguirre Es que ya Llevamos ya aquí tela El aborto será un derecho Constitucional en Francia El próximo año Vale, bien Dice Silverby A mí me gusta Entre esto y calcular Cuántas planchas de acero Necesito Para hacer chi de la cinta Va 60 ítems por segundo No hay diferencia, claro El puente No romano de Córdoba Ok No sé Jugador de hockey de hielo Muere en Reino Unido Después de que los patines De otro jugador Le cortaran el cuello Dios Una muerte muy peliculera El jugador de hockey estadounidense Adam Johnson Que seguía su carrera Con los Nottingham Panthers De Reino Unido Perdió la vida En un devastador accidente Cuando el hielo En el hielo Que ha dejado la comunidad De hockey en luto El jugador de 29 años Natural de Minnesota Es jugador de los Pitbull Penguins Disputaba un partido Contra los Shedfield Celtics En la utilita arena De Shedfield Cuando el jugador Equipo contrario Resbaló En una colisión Y golpeó con el patín El cuello de Adam No sería bueno Llevar una protección En el cuello Lo digo porque Un abajazo ahí Se acabó Game over Dice Simbo Estuvimos Tef Y yo mirando Todo a nivel De canal Para ayudar Pero nada Ni plugin Ni configuración de seguridad Ni bloqueos Ni nada Pero que es lo que Que es lo que O sea Debe ser Debe ser que tiene Una cuenta baneada ¿No? Simbo Entiendo yo ¿Es una cuenta baneada ¿O no? Pero ¿Ha certificado su cuenta? O yo que sé Jos Maca Dice Es el miedo Que he tenido siempre De las pistas de hielo Que te caigas Y te pasas una cuchilla Por los dedos No Jos Maca La cuchilla de hielo Solamente está En los profesionales Tú vas a una pista de hielo Y son trozos de hierro Romo Poco has patinado sobre hielo Jos Maca Cabrón Yo sí El patín sobre hielo Es un metal plano No tiene cuchilla De hecho No sé ni siquiera Están permitidas las cuchillas A nivel amateur El patinado sobre hielo De las pistas Por ahí No tiene cuchillas Sí, sí Que te pase por encima A ver Que te pase por encima Un patín Que te pase por encima Una bicicleta Que te pase por encima Un patinete de Xiaomi O puta Si es lo mismo Jos Maca No pasa nada Es un hierro Y te da una hostia Sí, claro Pero es que en una pista amateur Seguramente no haya Mucho peligro Más allá de un moratón El problema Es que es eso Ya nosotros No podemos saberlo Dice Simbo Sí, ¿no? Solo puede decirlo El soporte de Twitch Imagino Y sabemos que Es el soporte de esta gente Ya, ya, bueno Ok Pues nada Pues nada Elbitudos Bienvenido de nuevo por aquí Por de bien Que si no Otra cuenta que se va a tu puta casa Ten cuidado La guerra entre Israel y Palestina Ha causado más niños muertos Que el total anual En zonas de conflicto armado En el mundo En tres semanas La guerra entre Israel Y milicia palestina de Gaza Han causado más niños muertos Que en total Es que esto es terrible, tío Pero dirán No, pero es culpa de jamás ¿Para qué se queda En un territorio Que quieren conquistar Los israelíes? ¿Para qué se quedan Los palestinos En un territorio Que quieren conquistar Los israelíes? Normal que haya niños muertos Ya está GG La gran renuncia Del docente Los docentes también renuncian Destacadas personalidades estadounidenses Enfrentan a reacciones violentas Y despidos Por sus declaraciones A favor de Palestina Desde editores De revistas A agentes de Hollywood Los partidarios de los palestinos Experimentan un rechazo generalizado Hostia, que duro eso, eh Veremos a ver cómo acaba eso Dice el B2D2 No, todavía sigo sin poder verte Contenidos restringidos Y tampoco puedo seguirte Con cuenta principal Lo único que encontré Fue la posibilidad Que era el programa Que borra los bots De la audiencia Y la cuenta no está baneada Porque puedo seguir Y hablar en otros canales Y no he hecho nada Como para merecer un ban De este tipo Solo me castiga Con este canal Pero el B2D2 En este canal Tampoco ha sido baneado Con otra cuenta ¿Cuál era tu nombre original? No está baneado Y mi cuenta principal Está verificada Por SMS y correo El B2D2 Y esa cuenta No está baneada Y te dice Contenido restringido Pero esa cuenta La has marcado Como cuenta menor ¿Eres menor? El B2D2 No, me dijiste ya que no, ¿no? Pero la has marcado Como cuenta para menores ¿Tienes algún control parental? Por ejemplo Dice El problema es que no tenemos Los bots configurados Para que controlen los baneos Pero la lista La lista de usuarios restringidos Se puede saber ¿No, Simbos? En Twitch Yo puedo saber La lista de usuarios Que están baneados De mi canal, ¿no? No sé La Corte Penal Internacional Investigará los crímenes de guerra La Corte Penal Internacional Abre investigaciones Por crímenes de guerra En Israel, Gaza y Cisjordania El fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan Que ha visitado este domingo El Paso Fonterizo de Rabá En la Franja de Gaza y Egipto Ha declarado Que el Tribunal Cuenta con varias investigaciones Abiertas Por crímenes de guerra Cometido tanto por Hamas En Israel Durante los ataques El pasado 6 de octubre Como en el ejército israelí Durante los bombardeos Llevados a cabo La Franja de Gaza Represionada De acciones de la milicia palestina Perfecto Hay que investigar Los crímenes de guerra No terrorismo Crímenes de guerra No terrorismo Decir terrorismo Blanquear a Israel Gente Dice sí, sí Y esa la hemos mirado Y no está No está Pues entonces es raro Si lo vi Dice Lo de los rusos Buscando judíos En el avión Que venía de Israel ¿Lo hemos visto? Es que estoy pata arriba Y pata abajo Y no oigo todo No, la verdad es que eso No lo hemos visto De hecho Lo baneamos Y desvaneamos Por si acaso Y nada Nada, ¿no? El futuro Jamás condenado Por crímenes de guerra Israel, todo ok Claro, todo ok Cientos de personas Han irrumpido En el aeropuerto ruso De Machacarla Tras aterrizaje De un avión Procedente de Tel Aviv ¿What? Una turba Ha irrumpido En el aeropuerto De Dagostán En Rusia En busca de pasajeros judíos Ah, esto es lo que decía, ¿no? Tras enterarse De que un avión Procedente de Tel Aviv Está a punto de aterrizar La gente Entró en el aeropuerto Tras enterarse De que el avión En el que despegaba Israel Aterrizaron el país Las fuerzas de seguridad rusas Trabajan en apaciguar Los manifestantes Propalestinos En el aeropuerto La multitud Incluso se precipitó A la pista Los pasajeros tienen miedo Y temen desembarcar Se les está yendo de las manos Se les está yendo de las manos Ministra de Justicia De Israel Abogó por matar A las madres palestinas Dios Pero luego es Jamás Luego es palestina El que quiere acabar Con los judíos Como nos dijo Marco esta mañana Que Marco no ha vuelto a escribir Por el chat Yo creo que Se ha llevado como Una idea en la cabeza Así un poco De hecho Tengo que reconfigurar El seteo mental Porque nos dijo Que eran Los palestinos Los que quieren acabar Con los judíos Y yo me quedé así Diciendo ¿Cuánto ¿Cuánto Fake news Tiene que haber comido Esa persona Para que diga No, no, está claro Está claro Yo lo tengo claro Dice El B2D es la primera Que te sigo en Twitch Te suelo ver a YouTube Por los vídeos de Factorio Y la cuenta principal No tiene ningún tipo De control de menor Y nada Pues tío Entonces no sé Qué está pasando O sea Puedes Puedes escribir Has probado escribir Pregunto Asistencia de Twitch Para decirles Tengo esta cuenta Escribirle con tu cuenta principal Decirle No puedo seguir A este canal Y he hablado con el canal Y no tengo ningún tipo De restricción Ni de baneo Ni nada Tengo un problema Es que no me deja Seguir a este canal No me deja Ni verlo Ni seguirlo La asistencia de Twitch Pero eso está en ti Nosotros ya hemos comprobado Que cualquier cosa Y no sé O sea Me resulta raro Pero como ya he visto Tantas cosas raras en Twitch Pues ya digo Otra cosa más ¿Vale? Otra cosa más Matthew Perry Quería ser recordado El día de su muerte Por cosas más importantes Que Friends Intenta ayudar a otras personas Así Más importantes que Friends Difícil Se hace viral el vídeo Del sufrimiento atroz De una vaca De un pueblo de Castilla-La Mancha No lo voy a ver Pero Allá sufran lo mismo Los que apoyan este tipo Los que apoyan este tipo De sufrimiento animal Ojalá sufran lo mismo Solo digo eso Cien años de creación de Turquía Cómo cayó el Imperio Otomano La superpotencia Que sobrevivió seis siglos Y quiso ser universal Y las razones De su humillante desmoronamiento Víctor No, Víctor no Perdón Erdogan Lo mismo tiene algo que ver Es que como es Erdogan y Orban Sí, pero todo lo que me llegó Fue un correo automático Momentos después de escribirles Twitch y sus correos automáticos Operación Portu Historia y destrozo Un coloso alimento de la policía Estados Unidos y China Firman la tregua En medio del temor De la guerra total De Oriente Póximo Estados Unidos y China Firman una tregua En medio de ¿Qué tregua? ¿Qué tregua? Por lo de Taiwán Xi Jinping Dice estar muy preocupado Por el rumbo Que está tomando la humanidad Con tantos conflictos en curso En estabilidad financiera Y continúa Se acudir al clima extremo El presidente de China Escribió hace unos días Una carta Con mucho peso Diría Estados Unidos En la que pide Que ambas potencias Trabajen de la mano Para gestionar sus diferencias Y respondan juntas A los desafíos globales A ver A China Ya lo hemos dicho muchas veces China La guerra capitalista La tiene más que ganada Entonces China No le interesa Que haya ni una puta guerra Por eso está Mediando a tope Haciendo de pacifista ¿Vale? Porque China No le interesa Una guerra bélica ¿Es muy poderoso bélicamente? Sí, sí, claro Pero no le interesa Las guerras A ellos no le dan dinero No tienen negocio con las guerras Hay ciertas líneas rojas Que supongo que no pasarían Que ya sabemos cuáles son Las de Taiwán Estas cosas Pero Pero a ellos le interesa Pacificarlo todo Y que vuelva la economía A fluir Porque es lo que les daba dinero Y llevaban Un crecimiento bestial Los últimos 50 años Y la China estaba explotando Y se ponen con las guerras Y claro Le joden Eso no fue Lo que pasó Con USA-Japón ¿A qué te refieres? Decimos No sé Tipico hombre rico Hombre pobre Un sketch de tipico Pakistán Pakistán solicita a la ONU El envío de fuerzas militares Para proteger a la población civil palestina De la matanza que está cometiendo Israel Pakistán respaldó el bien En la propuesta Para desplegar la fuerza de protección En Palestina La propaganda de Hollywood Es también propaganda de Israel Cuando el ejército de Estados Unidos Se retiró de Afganistán Y los talibanes retomaron el poder Dejando la primera potencia mundial En más absoluto ridículo Hollywood puso en marcha Una máquina de blanqueamiento Con la producción de dos películas Muy similares A la que los dos arquetípicos héroes americanos Escapan de una forma u otra De los malvados talibanes Operación Kadagar Y el pacto No la aviso Testimonios El 7 de octubre En medios israelíes Desvelan las IDF Bombardearon los ciudadanos israelíes Con tanques y misiles Los medios israelíes Revelan que IDF Bombardearon a ciudadanos israelíes Con tanques y misiles El ejército israelí Recibió órdenes De bombardear hogares Israelíes E incluso sus propias bases Cuando fueron abrumados Por militares jamás El 7 de octubre ¿Cuántos ciudadanos israelíes Que supuestamente habían sido Quemados vivos Murieron en realidad Por fuego amigo? Ah, vale Que el 7 de octubre El día que jamás Entró en Israel Arrasando Bueno, arrasando Con cuchillos Y metralletas Tampoco Pero bueno, arrasando Totalmente desprotegido Totalmente raro Israel ordenó Girar Sus ataques Sus helicópteros Y sus tanques Hacia su propio territorio Para reventar A los Terroristas A los militantes De jamás Que habían entrado Y así destrozarlos Aunque matara con ello A también israelíes Esa es la cosa Bueno Y ya no hay nada más Por aquí Esta noticia La pasó Simbo La leímos Es muy divertida Habla de Cities Skyline 2 Que dice Que los dientes En Cities Skyline 2 Afecten al rendimiento Es algo que no esperaba ver El juego genera Dentaduras tan detalladas Que se comen tus FPS Que da gusto Esto Daría para una charla Muy grande De cómo Optimizar un juego ¿Vale? Dice Pero el juego De Colossal Order Parece no haber puesto Límite Al level of detail Al lot A nivel de detalle Para ciertos aspectos Como los dientes o los árboles A ver Lo explico muy rápido Para neófitos en el tema El level of detail Es que cuanto más Te acercas a un personaje Más detallado es Y cuanto más te aleja Pierde detalle ¿Por qué? Porque algo que está muy lejos No necesita un nivel de detalle Muy grande Y si se lo pones El nivel de detalle muy grande Estás consumiendo unos recursos Que puedes estar utilizando Para otra cosa ¿Verdad? Entonces tiene sentido Esa técnica que se llama Level of detail El lot ¿Vale? Entonces normalmente Cuando se hace un modelo De un personaje Por ejemplo Estas personas que salen aquí Tienen imagínate Tres niveles De nivel de detalle El level of detail El nivel uno Es el mejor ¿Vale? El más El más El más cercano ¿No? El personaje súper detallado El nivel dos Una distancia intermedia En la que ya ha perdido Bastante detalle Bastante nitidez Y el nivel tres Es una mancha Es una mancha Que no hace nada ¿Vale? Es una porquería Pero sirve de lejos Porque tú en la ciudad de lejos Ves puntito moviéndose Y cuando la cámara se acerca ¡Buf! Carga el level of detail alto ¿Vale? Que es ese popping extraño Que a veces vemos ¿Vale? Pues resulta que han descubierto Un bug No es un bug Es que no es un bug Es que esa aposta Es un fallo En el diseño del juego Y es que Los personajes parece que no pierden Los ciudadanos parece que no pierden Nivel de detalle Cuando hace zoom out O al menos lo pierden mal Y luego encima Dentro de la boca Con este nivel exagerado de caras O sea Esta cara Si esta cara es verdad Que es de un level of detail del juego Es absolutamente absurdo No necesita este nivel de polígono Y no necesita esta nariz tan redonda Ni estos labios tan perfilados Ni estos ojos Para un personaje del juego Y encima dentro Si esto es verdad Tiene esta cantidad de polígonos Dentro de las bocas Para que al sonreír Tenga dientes por separado Cuando sería mucho más fácil Haberle puesto una textura blanca dentro ¿Vale? Que cuando habla o sonríe Que ni siquiera habla ni sonríe O sea Es que no hace falta Podría haberle dejado los labios cerrados Se viera una pequeña línea blanca Y ya está ¿Vale? Dice David Eso es ridículo Si el lot es así Es para pegarle Porque no se ven Claro Pues resulta Que se ve Esto es una teoría que teníamos Que el otro día sacamos Que si hemos estado de acuerdo Es que Resulta Que el juego Puede que tenga conectividad Con el Life by You El próximo juego de los Sims Que espero que va a sacar Paradox ¿No? Entonces han cogido Los modelados del Life by You O al menos Unos modelados heredados Del Life by You En algún momento Y claro Los modelados del Life by You Se ven como los Sims Por tanto es lógico Que tenga este nivel de detalle Y que tenga estos dientes ¿Vale? Eso sí es lógico Porque no vas a tener Miles y miles y miles De muñecos Sino que vas a tener Unos cuantos decenas O cientos ¿Vale? Ya está Porque están por la ciudad Alrededor tuya Entonces se dice Como va a tener conectividad Han heredado Esos muñecos Y los han puesto aquí Sin ningún tipo de check De comprobación Ni de nada ¿Vale? Entonces claro Está consumiendo Unos recursos enormes Encargar dientes A los miles de ciudadanos Y un nivel de detalle Absolutamente irrisorio Para este juego No tiene ningún sentido ¿Vale? No tiene ningún sentido Simbo dice Por cierto Dicen que los de City No van a poner mods Vía workshop en City 2 Al menos en los primeros años Porque entonces sería Ventaja del PC Frente a consolas Sacarán los mods En un futuro En Pardock mods Los de City Skyline Son unos hijos de puta ¿Vale? Que es para pegarles Los odio con toda mi alma Y este juego Necesita mods ya Estoy asqueado ¿Vale? Me gusta el juego Pero estoy agobiado Ya empiezo a notar La cantidad de desventaja Que tiene Por no tener Todos los DLCs Que va a tener Dentro de dos años Ya lo estoy notando Y encima Los mods Me hacen falta Tío Me hacen falta Pero bueno Dice Lord Exile Saico Qué pena la pregunta Ya viste lo que pasó Con los padres De Luis Díaz El futbolista colombiano No No he visto nada De eso Lord Exile Me lo puedes pasar Por el café de Mongolia Y lo veremos El próximo día ¿Vale? El juego va a ir conectado A Life by You Seguro Dice Simbo Claro No sé Veremos a ver qué pasa Pero es que luego Son NPCs Tienen sus vidas Y necesitan dientes Para poder comer Sus píxeles Y cosas Dice Lord Exile Cosmaro dice Yo Hasta que no opine El choca No quiero formar Una opinión También Es verdad Que hay gente Que soy muy comedido Con esas cosas Entonces Es posible Que hayan heredado Los modelos De Life by You O al menos Unos modelos Previos de Life by You O vete tú a saber qué ¿Vale? Y claro Los dientes Les están reventando El rendimiento Esto confirmado por ellos ¿Vale? No sé si Las declaraciones Están por aquí Ay Dios Me da flato esto A ver Vale Esta imagen Está sacada De De que De una discusión De esto Dice aparente A ver El tweet Independientemente De la ubicación De la cámara O la distancia A la que se encuentre Una ciudad Y por lo tanto Sucede de no El juego está generando Modelos detallados De la dentadura De todos ellos Como se puede apreciar En las imágenes Esto implica Una gran parte De los recursos Destinan a generar Un modelado Lo más exacto Y detallado posible De algo que nunca Vamos a ver Como son los dientes ¿Esto es Reddit? No significa Que el activo en cuestión Los dientes Todavía se representa Con todo detalle Lo que se utiliza Mucha memoria Y tiempo de cálculo Para obtener Poca o ninguna Ganancia visual En el mundo real Poca no Ninguna Usando una configuración Recomendada Con una GTX 1080 La mayoría del tiempo La GPU Parece estar Lo peor es que Ni siquiera los dientes Son los únicos protagonistas Aquí Ante el descubrimiento De estos usuarios Muchos han perfilado Han utilizado Un perfilador externo Para medir Como la CPU Y la GPU Y su equipo Manejan City Skyline 2 Y han descubierto Que tanto los ciudadanos Como los props del mundo Es decir Los objetos como farolas Árboles o bancos Están detallados Al extremo Y sin límite Madre mía O sea Los props Incluidos los árboles Los bancos Estas cosas Tienen nivel de detalle Sin ningún tipo de límite No tiene sentido No tiene ningún sentido Cómo han hecho el juego Cómo han hecho el juego Implementar el lot Es de primero De generación de videojuegos Claro Sí, sí, sí Totalmente Y veo 3D Claro Cómo se les escapa algo así Eso es lo que nos estamos Preguntando todos Cómo se les escapa algo así Es que no tiene Ningún fucking sentido Cómo se les escapa algo así O sea En qué momento Alguien implementó Una figura Sin lot Vale Sin nivel de detalle Porque siempre Todo tiene que tener Nivel de detalle Que lo han implementado Por ejemplo en edificios Porque se ve claramente Cuando tarejas Y no lo han implementado Los ciudadanos Lo han implementado Por ejemplo Los coches Que se nota un montón Pero los ciudadanos no Y en props Con farolas Bancos Y estas cosas tampoco Árboles tampoco Y encima ¿Quién ha sido El lúcido Que ha metido Un modelador De un ciudadano Con dentadura? Hostia tú Que tío Que nos estamos hablando Con unos pringados Que acaban de empezar ¿Sabes? Igual no se les ha escapado Si va para dentro De otro juego Los suyos Que tuvieran Lot de miles de ciudadanos A ver Si tiene conectividad Con el Life by You Tiene sentido que existan Ese nivel de Lot Pero que tiene que tener Unos niveles de Lot Más bajos O sea La dentadura para empezar Es inapreciable Por tanto te la puedes cargar Pero si no te la quieres cargar Porque tiene que tener No se que en el otro juego Que me da igual Porque en este juego Haces primero El más currado de todos ¿Vale? Y luego vas haciendo Niveles hacia atrás Le vas quitando detalle Y le quitas detalle Y le quitas detalle Hasta que lo dejas Con 4 píxeles cagados ¿Vale? Depende de la necesidad Que tengas A 3 metros de distancia Los dientes te los cargas Ya que Pero vamos Imagínate que esto Con la distancia Que lo estoy viendo aquí Que es casi casi La distancia más cerca Que voy a verlo Tiene una malla Así detallada dentro Me parece absurdo En fin Vamos a ver aquí Un poquito De noticias de videojuegos Dice Apple TV Estrena Monarch Legacy of Monster Al otro lado llega Movistar Y vuelven The Crown Invincible Fargo y más Invincible Bastante buena ¿Vale? Noticias de la semana Que bueno Ya hemos visto Insomniac Games Confirma que el juego De Wolverine Comparte universo Con el de Spiderman A ver cuando saquen El juego de Wolverine Aunque creo que todavía Le quedarán por lo menos Dos años Para que veamos algo Espero que no Espero equivocarme Espero que se vea ya Pero tengo ganas Tengo ganas de ver algo Que hace lo de Spiderman Con el de Wolverine La verdad Tiene que estar chulo Recordemos que Insomniac No tiene Licencia Para sacar en exclusiva El juego de Wolverine Es decir El juego de Spiderman Es un juego no exclusiva ¿Por qué? Porque la licencia de Spiderman La tiene Sony ¿Vale? Pero el de Wolverine No El de Wolverine Pertenece a los X-Men Y si Marvel La ha dado licencia Para hacer uno de Wolverine Es que la autoridad Tiene que sacar En todas las consolas Así que el de Spiderman Se lo comieron los de Sony En exclusiva Pero el de Wolverine Se viene para todos Dice Simbo Podríamos aceptar Que los personajes Tuvieran que salir En el detallazo Pero aplicable Cuando vamos a usar El personaje O en todo caso Cuando estemos En un zoom normal El personaje O con una cámara A 9 kilómetros de altura Claro Tiene Valedrín Que dijeron que saldría gratis En 2024 Ahora dicen que nunca será gratis Lo hemos visto por aquí Disponible E-Sport UFC 5 X-Twitter Lanza dos nuevas suscripciones Esta gente No para de sacar suscripciones Ahora suscripción más barata Y una más cara Una con más anuncios Otra con menos anuncios Uno con el check Y otro sin el check En fin Sony espera que PS5 Registre una de las mejores Campañas navideñas De la compañía Perfecto Y este Disney Dream Light Ballet Se desdice Y no será un free to play Cuando deje el acceso Anticipado el 5 de diciembre No sé Y encima un año después La compañía francesa Se desdice Y anuncia que el juego Seguirá siendo De pago a partir del 5 de diciembre Fecha de abandonar El acceso anticipado Ok Nada A sembrar granjitas Con Disney Yo qué sé Yo este juego Me dijo Maleky Que lo jugara Yo no sé Maleky creo que Me quiere ver Farmeando con Pluto No sé Pero no sé Sony no tiene los derechos Para todo Dice Eslabón De Spiderman Solo tiene los de cine Ni siquiera televisión Para otras cosas Tiene que negociar por separado Entonces ¿Por qué? Que los juegos de Spiderman Salen en exclusiva Para Sony Y no salen En ninguna otra consola Eslabón Sale luego para PC Pero año más tarde Porque Sony la autoriza Creo que Sony Sí que tiene la licencia De explotación del personaje No A ver La licencia de protección De personajes En cine Y en videojuegos Creo también Si el Spiderman El juego Ha sido exclusivo No es por tener los derechos Es porque el negocio Los negoció aparte Puede ser No sé Habría que verlo Vale Ok Apex 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 Legend Tendrá progreso cruzado A partir del 31 de octubre O para los que jueguen Apex Remedy confirma Que Alan Wake 2 Recibirá dos expansiones En 2024 O sea Dos ya Ya no una Sino dos expansiones En fin Alguna noticia De que tal Va Alan Wake Porque ha salido en Epic No sé si sin pena Sin gloria Evidentemente la gente Lo jugará Porque es Alan Wake Y mola Yo ya he dicho Que ya lo jugaré Cuando me dé la gana a mí No voy a dejarme llevar Tenía la de todo Pero hace unos 6 años Vendió todo Menos cine Menos cine A Disney Gran error Sobre todo Por Merchandising Claro Pero bueno Gracias a eso Tenemos el Marvel Que tenemos hoy en día Es porque Que el Sonyverse Es para cagarse De la putísima risa O sea Morbius y todas estas cosas Y lo de Kraven Que van a hacer Venom Que puta risa Lo de Venom No dan ni una No dan ni una Connie Wood Jefa de producción De Playstation Deja Sony Tras 26 años De la compañía Coño Otra que deja Otra que deja La compañía Y Microsoft Organiza la cúpula Uff Se vienen cambios Y aquí ya no hay nada más Vale Aquí ya no hay nada más Vale gente Pues yo creo que Ahora sí que sí Lo podemos dejar ya por aquí Que hoy nos hemos alargado Bastante Gente Muchas gracias a todos Que habéis visto el directo Tanto por Twitch Como Youtube Nos vemos luego A las 4 Hoy voy a probar Varios juegos nuevos A ver si me da tiempo Y luego terminamos Con City Vale A ver si City Le puedo dar 3 horitas Si pueden ser 4 Mejor que mejor Al resto Fue mañana El café de Mongolia A las 9 de la mañana Gente un besote Y recordad que hemos cambiado la hora Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!